Arranca la ilusión, se enciende una pasión Cuando el cilindro regala una canción El pecho se acelera, la gloria nos encuentra Nos une el mismo grito, vamos Academia Academia de emociones Academia de emociones Celestis y blancos los corazones Vamos, vamos Academia Vamos, vamos Academia Academia de emociones Celestis y blancos los corazones Perdemos la razón, nos gana la pasión Lloramos y reímos detrás de una excepción La historia nos encuentra Sabemos dar pelea Con la mejor hinchada Vamos Academia Vamos, vamos Academia Vamos, vamos Academia Academia de emociones Celestis y blancos los corazones Vamos, vamos Academia Vamos, vamos Academia Academia de emociones Celestis y blancos Los corazones Los corazones Arranca la ilusión Se enciende una pasión Cuando el cilindro Cuando el cilindro regala una canción El pecho se acelera La gloria nos encuentra Nos une el mismo grito Vamos Academia Academia de emociones Hola, 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 hola Hola, hola, hola Muy buenas tardes Llegamos nosotros Los locos de la azotea De Racing Online Para alegrarles y descontracturarles Los martes, aunque sea Después venimos los jueves Con el espacio que hay También les contré Casi me voy a la mierda recién Perdón, eh, que lo diga así Pero acabo de pegar una refalada Lo dije en un fardo Refalada, eh Tremenda Bueno, ahora sí, ya estoy Parapetado aquí Con el señor Facu De las Mercedes Solguín Que dijo que no iba a estar Y al final vino Porque se compadeció de mí Hola, Facu ¿Cómo te va? Sí, la verdad Te extrañaba Y además tampoco Te quería dejar solo Tanto tiempo Porque si lo dejamos solo A usted por mucho tiempo ¿Hay lío? No, pero ¿Se enoja el conductor? Para que no se sienta solo Nunca me siento solo Con ustedes al lado Bueno, bien Porque son buena gente Así me gusta Sí me voy a sentir solo En la segunda hora del programa ¿No? Porque no solo me abandona Facu Me abandona Sergio Sino que el señor Fede Roncino Tampoco va a estar hoy Una locura Hoy no va a haber Noche de Racing Va a haber transmisión de básquet Hoy juega Contra Blue ¿Verdad? Exactamente Recuperación No, no Va a haber Noche de Racing Ah, va a haber Noche de Racing ¿Quién lo va a conducir? Hola ¿Vos lo vas a hacer? Alguien lo tiene que hacer Ah, bueno Hay que escuchar ¿Cuántas veces le ponemos? ¿Vos tenés experiencia? Por favor Me extraña ¿Y pero dedicado a qué? Por ejemplo Bueno, entonces vamos a hacer pase con vos Y supongo que alguien más me va a venir a acompañar Creo yo Pero, ¿quién imaginás? ¿A quién le tiraron? ¿A quién le tiraron para que venga? Chino Acosta ¿El Chino Acosta va a venir? ¿Decís vos? Coco Reynoso ¿Alguno respondió? ¿Pero vos decís que va a venir alguno de esos? Yo espero que uno venga, sí Nah No, no me digas eso No le tengo fe A ninguno Menos al Chino Acosta, ¿no? De última le ponemos unos pesitos para el viático Y el señor Maringo no se queda No, ni en pedo Yo tengo que ir a buscar a mi mujer Y mi mujer me mata ¿Quién? Sergio no se queda Sergio ya se perdió de nuevo ¿Está enganchado Sergio o no? Era un cara dura Dijo, no, mirá que yo voy a estar ahí Todavía lo estamos esperando Programa hoy 227 de Academia de Emociones Programa donde hemos A ver Las chicas del fútbol femenino Siguen de para bien Ganando un partidazo En la última bola del partido Paloma, Fajiano y Solgol Después le va a estar contando Rosa Zurita Eso Pero le ganamos una cero Gimnasia Y los muchachos Empataron cero a cero con New El Sol Boys Mientras seguimos viendo la picada hermosa Que le tiró Benzema al arquero El brasileño Ederson Moraes ¿Verdad? Claro, ahí está Me están haciendo todo que sí Yo qué sé, no entiendo Yo te tiré cualquier nombre y debe ser Por eso digo que sí Bueno, pero perdió No perdió el invicto Sino que cortó la racha De las 10 victorias consecutivas Que tenía el equipo Eso que es la lluvia que arrancó ya No, es Sergio Bueno, es un cara dura Sergio, arreglá los micrófonos Porque la verdad que está saliendo Con una fritura tremenda ¿Soy yo? Sí, sí, sos vos No, es el perro Es miel ¿Sigo siendo yo? Sí, sí, todavía Pero se te escucha Estás igual que el muchacho Que acaba de pasar adelante Cámara en ESPN Y hizo como un fuck you No sé si lo vieron Apareció y Tremendo Bueno, Sergio Te doy la bienvenida Ya que estás ahí ¿Estás? Sí, estaba hace un rato No quiero hacer quedar mal a nadie Hacé quedar mal a Diego Que va a conducir la noche de Racing ¿Sabías? Estás escuchando mientras me bardeaban Y mientras Diego contaba Que estaba nervioso Porque va a conducir la noche de Racing Y no saben quién va a venir No, no está nervioso Lo peor de todo Es que no está nervioso Pero dijo Espero que venga alguien Yo espero que venga alguien No vuelvo a repetir A ver, después vamos a hacer el pase bien, Diego Pero ¿Tenés con qué arrancar algo? Yo imagino que conozco yo Porque soy el único que está hasta ahora O sea que todavía no sabés nada No, no, no estoy en Darlipes Bueno Bien, bien dotado Bien dotado Bien, bien Ah, no, es el micrófono No, pensé que era otra cosa Está bien Del otro lado tengo al querido Facu Olín Que no lo saludé hoy Facu, buenas tardes Sí que me saludó Te saludo de vuelta Bueno, sí Todo bien, ¿cómo anda? Todo bien, por suerte Acá disfrutando de este hermoso programa Me estás llamando y La gente no entiende ¿Ya te mandaste cagada? ¿Qué hiciste? No, me quieren preguntar Cosa de la transmisión de hoy La verdad no sé Bueno Yo de pedo sé transmitir en Instagram Pero después otra cosa no sé En la vida misma Estamos saliendo Ya que hablamos de transmisión Estamos saliendo en vivo por Twitch Por la radio Por Racing Online Estamos saliendo obviamente por la app Que se la descargan De todos sus dispositivos celulares Y estamos saliendo por Academia de Emociones YouTube Que el otro día la verdad que espectacular La transmisión en vivo del programa Estábamos hablando al comienzo Antes de salir al aire ya Porque el señor Facu Holguín no iba a estar hoy Y salió, viste Yo entré hoy Saludé a Miel como corresponde Y sale el señor El señor Holguín Ahí estábamos viendo algo Después le voy a mostrar algo al aire A todos los que están mirando por algún dispositivo Donde haya imagen Porque se acuerdan que hace uno o dos programas Hablamos de álbumes de figuritas Que el señor Diego Acá le había robado a un amigo Y que lo disfrazó Lo tengo acá, Sergio El álbum Tenemos la prueba del delito Lo tengo el álbum aquí Fuerte Es sucio Ya, de acá lo estoy viendo Apertura 2010 Lo único que voy a decir Después en el sucesivo bloque Lo voy a mostrar porque La verdad que Vi cosas, vi cosas O sea Lo tuneó todo de una manera pestosa Pegaba figurita con boligoma Cuando era con el pegamento Viste Como para que O sea, hizo cosas Está en las marcas Que hacen que Demuestre Lo que O mejor dicho Refute lo que venía diciendo El señor Diego Sí, o sea Está precario Sí A ver Yo nunca lo hice así Bueno, a ver ¿Cuántos árboles robaste? Ninguno Yo ninguno Bueno, por eso No lo hiciste así Ah, ah, ah Es la única manera Si no, no ¿Cómo? Si la figura ya está pegada En el álbum Ya se perdió el pegamento ahí No me quedaba otra ¿Pero por qué pegaste El escudo del dos Y de vuelta, por ejemplo? No, no, no El escudo del A ver No, pará Se me está Se me está difamando No, yo lo que pegué Son las figuritas Que no tenía Yo robé el álbum Sí Semi completo ¿No? Sí, sí, sí Está bien, está bien Las figuritas ¿Y? Perfectamente Un chorro Un chorro bien pensado Pero ahora Pero ahora Cuando devolviste el álbum No, yo no devolví No devolví Bueno No devolví nada Ah, ese álbum nunca se devolvió Desapareció No, no No, se tiró Hubiera estado bueno Porque le devolví Cuando Viste Cuando Verás la billetera Que tenías dos lucas Y de repente Y vuelve Pero solamente la billetera La billetera sola Vendría a ser lo mismo ¿No? Acá Por eso Pero 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 Y el momento Quería saber Ese momento O sea Devolvés el álbum Le faltan ciertos jugadores A ver Yo A ver Bueno Voy a decir cosas Me estoy quemando solo Pero Yo te puedo quedar más aún Con el señor No, eso no lo digas Con el señor Que no le vamos a dar nombres Porque no hace falta Yo me acerqué Le digo Che ¿Encontraste tu álbum? Ah, qué susto Y lo tenía yo Yo sabía que no ¿Y es algo que me responde? Sí, lo encontré Estaba atrás del placar De mi hermana Claro Bueno Capaz que la hermana Le chorió otro álbum Así me puso O capaz que la O él se chorió otro álbum No Él no quiso quedar Como un boludo Que perdió el álbum Y me terminó diciendo No, sí lo encontré Estaba atrás del placar De mi hermana Mirá lo más difícil Que iba a estar ahí el álbum Y bueno Cuando me dijo eso Yo le dije Ah, perfecto Qué buena suerte Le digo Y ahí dijiste Esta es la mía Empiezo a pegar El escudo al 2 Pero Abrió otra ventana El querido Sergio En este bloque Donde nosotros Descontracturamos un poco El mundo Racing Porque aparte Como dijimos Perdimos La racha esa De 10 partidos Seguidos Seguimos invictos Clasificados Ya estamos con todo Seguimos bien Por eso seguimos En pie Pero digo Te encontrás billetera Con Dos lucas Vamos a decir dos lucas Porque en dos lucas No en billete de mil Sino en billetes de cien ¿Devolvés las dos lucas? ¿O te quedás con algún Fuck all game? Yo nunca me encontré Una billetera con plata Te estoy diciendo Te encontrás ahora Ahora Yo la devuelvo como está Pero ojo Hubo un momento Voy a contar Una Personal Me juzgue Que me juzgue Yo estoy abierto A los piedrazos Uy Chicos Una Una vez Una vez Saliendo De la sede De Villa del Parque No digas cuál Podría ser Avellaneda De Villa del Parque Bueno ya está Saliendo de la sede De Villa del Parque Pasó una persona Caminando Yo venía Cruzando en diagonal Para ir a tomar el colectivo La persona venía de frente Y yo vi que se le caían cosas Se le caían Porque tiene un agujero en el bolsillo No sé Yo vi que caían cosas Cuando voy Para ese lugar Todo billete de 500 Todavía no estaba en lo de mil Billete de 500 De 200 Y de 100 Pero esa persona Pasó por al lado mío Dio la vuelta Y encaró para la otra calle O sea Acaró para la vuelta Yo entre que me puse A juntar la plata Me di vuelta No vi a nadie Nos vimos Y dijo Monchito Básicamente O sea que hoy No te quedarías con toda la plata Pero te la quedaste En su momento En su momento sí Y me quedó la culpa Y eran como 4 o 5 luques Yo justo estaba sin laburo ¿Sabés cómo me sirvió Esa plata? La pude estirar Casi medio año Ah fue el momento Donde te veíamos En todas las canchas Que ibas a todos lados Claro te pagabas Con la plata del señor Justo Justo Me había quedado sin laburo Tenía La plata que me habían pagado De ¿Cómo se llama? Una sopa para la nieta Que quería comprar Claro el señor Fue a comprarse Remedios No señor No señor Pobrecito 31 o 32 Bueno El chabón tenía Que comprarse Remedios Y vos Tenía hepatitis C Y vos fuiste Lo agarré No había nadie Estaba en el piso Ya pertenecía a la calle La historia te va a juzgar La historia me juzga Después de ahí nunca más Ramiro Fonso Que también le vamos a preguntar Eso en el bloque que aparezca él Dice que sos Julio Cobos Que la historia te juzgue Dijo Que la historia me juzgue ¿Sí? Hoy la devolverías En ese momento Hoy la devolvería Porque en ese momento No tenía laburo Me habían pagado La indemnización Pero me quedaban Mil Dos mil pesos Y me sirvió Para estirarlo Un poquito más Mirá Al no tener laburo No le pedía plata A mi vieja O a mi viejo Che me prestás Para ir a tal lugar No ¿Y dónde laburabas vos Facu? En ese momento Trabajaba en una casa De piletas Ah mirá Es una película cómica Bueno No Ahí ya me habían echado ¿Y qué hacías? Metías No Ahí vendía Todo respuesto De camping Caña para pescar Piletas Instalaciones de piletas De fibra O de ¿Cómo se llama? Ah Tiene el speech todavía Todavía lo tenés Y 2015 2016 Con eso La tuve que remar con eso Básicamente lo que está diciendo El Guinness Que si necesitas Si la necesitas Lo va a hacer de nuevo Sí Guarda la billetera Todo Porque está sin laburo Facu Redaptando a Darín En Nueve Reinas Acá sería Chorros Chorros no faltan Lo que faltan son financiistas Sí Bueno Falta Y honestos Porque estoy siendo honestos Claro ¿Vos Sergio? No La devolvería La devolvería sin duda Completa Dos veces a mi la billetera Por ejemplo Yo la devolvería Nunca me pasó Pero lo haría Estoy seguro Y me ha pasado dos veces Una vez la perdí en un taxi Y la otra vez No me acuerdo Porque era bastante más chico Y esa primera vez Me acuerdo que vino Una viejita Me tocó el timbre En mi casa Y me dijo Sergio Tengo tu billetera ¿Quién no conoce Algún Sergio? Una viejita 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 Y nada Le agradeció Tenía No sé 18 años Y le agradecí Y esta última vez Que fue Habrá sido 6, 7 años Era una señora Va señora Sí Tenía 40 años Y me dice La encontró mi hijo No sé qué Entonces yo cuando Nos encontramos Y le dije Bueno tomate Le di uno Nada No sé 100 pesos En ese momento Como diciéndole Che dáselo a tu hijo Como agradecimiento Y no me lo quiso aceptar Así que bueno Nada Ahí quedó la cuestión No porque viste Que se suele pasar Cuando Cuando alguien Encuentra una billetera Que otro se la da Le suelen dar Un reconocimiento económico A veces Pero de dónde sale eso Porque es muy loco ¿No? Porque pasa Y bueno Porque te devuelvo Pensá Pensá Esos 5 lucas Que te encontraste vos Si el chabón Las tenía Prefiere Y se las recuperaste Si las hubieras devuelto El chabón te decía Bueno tomá 500 Yo no lo iba a correr No lo iba a correr Para devolver la plata No bueno pero prefiero eso Pensá que si alguien tiene No sé 5 lucas en la billetera Y uno se la encuentra Y se la devuelve Con esas 5 lucas Que además debe tener también No sé Documentos Posiblemente Cosas así Y bueno Una lucas Entre haber perdido 5 Y perder una Y listo Es la que va Es la que va Y vos Diego Yo la devuelvo La devuelvo porque Sinceramente No es tanta Tanta plata Ya con un número Más alto Bueno si tuviera 100 lucas Una billetera Otra vez Una billetera Con 100 lucas Una billetera Con 100 lucas Bueno chau Perdón Pero si me pasó Que una vez En Constitución Mirá que justo Tenía que ir al casino ¿No hay casino En Constitución? ¿Por qué tenía que ir Al casino? ¿Y por qué hay un casino En Constitución? No no hay un casino En Constitución Es un casino Que está en Puerto Madero Ah Sentía la necesidad De ir al casino Debía ir Tenés que ir a un psicólogo Se llama Soy una persona Que le gusta bastante El juego Soy de ir a la ruleta Ah bueno Número Y soy del 32 El 33 también El 10 Siempre el 10 Y bueno Y el cero Es el mejor amigo del hombre ¿No? Como el perro Mirá Esa frase Hay video ¿No? Después El cero es el mejor amigo Una sola vez Fui a un bingo casino El de Lanús Sí Estuve Una hora Con 5 pesos En el Mirá que lindo Estuve como una hora Con los mismos 5 pesos Estuve rodeado de colaceros No pero una sola vez fui Para Fueron todos Bueno vamos Yo los acompaño Y estaba aburrido Y Con 5 pesos ¿Qué voy a hacer? A alguien le salía Le sangraba la nariz Chico Y sí ¿Eh? A alguien después de una hora Te sangraba la nariz ¿No? No sé Pero Todos ya habían terminado Y yo seguía Pero con los mismos 5 pesos Con los que había entrado A mí A mí lo que me ocurrió A mí A ver Yo si A mí Yo no la devolvería Pero ¿Por qué? No me dejan solo Vamos No, 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 no ¿Por qué? Yo soy muy vergonzoso Sí ¿Qué tiene que ver esto? Que directamente Si yo llego a ver Una billetera Tirada en el piso No la agarro No la agarro Sigo de largo Ni en pedo te la agarro Pero no te tienta No, no me tienta Me da vergüenza Tengo miedo Que me estén mirando ¿Viste? Que me estén haciendo Esos programas de joda ¿Viste? Esas cosas O que te pase Una peli Hay una película No me acuerdo Ahora el nombre Que se encontraba Estaba de Charry No sé quién más Nancy Duplá Gastón Paul Que se encontraban Un montón de guita Y después los matan a todos También Puede ser Bueno Entonces Me pasa como en el bondi Me pasa lo mismo De que hay un asiento vacío ¿Viste? Que hay millones Que se tiran de cabeza Yo me quedo ahí parado Sentate No, no, no Está bien Porque tengo vergüenza Después si viene una viejita Tenés que pararte Y No, pará Ahí es Mitá Para el fondo No rompes Está bien Ahora Si viene No, eso nunca Yo sé Adelante Diego es el peor de todos nosotros ¿No? Sí, sí Diego está demostrando Una persona Esta generación de cristal Y hoy que está solo acá Está tremendo Mitá para adelante Hay ancianos Personas que están con el carnet Con el certificado Sí, bueno Y hay chiquitos Que justamente Los lugares están ocupados Todo bárbaro Vení Te cedo mi asiento Ahora Esto me pasó una vez En el viejo 112 Colectivo totalmente vacío Yo venía sentado en el de uno Se me acerca una señora Habían los tres de uno Y el resto estaba todo vacío O sea, los de dos estaban todos vacíos Se me acerca una señora Y me dice ¿Me dejás sentar? Señora tiene todo el bondi Todo el colectivo A su disposición Todos los asientos A su disposición No, no Yo quiero ese asiento nomás No Salí de acá No Digo Perdóname Pero no Que hubiese subido antes Qué irrespetuoso Pero Y ahí la boqueaste Porque le hubiera dicho Que no Y listo Bueno Ahora Ahora me acuerdo Creo que le había dicho eso La verdad no sé Vieja hija de puta Yo me acuerdo Yo me acuerdo que me quedé ahí En un lapso de dos minutos Todos en blanco Mirando a la nada Pero Se había enojado Porque no le había dado ese lugar No, viste Pero hay esa gente A mí lo que me pasa Es que yo Directamente no me siento Pero porque No porque no le quiero Dar el asiento a nadie Sino porque me da vergüenza De pararme Que estén todos A ver, ¿por qué se paró este? Soy muy vergonzoso No, yo lo que A mí lo que me gusta hacer Esto de maldito nomás Otro En el colectivo Cuando No, cuando siempre viste Que están todos peleándose Por el lugar de uno Puede estar el O sea, a ver Dos lugares Libres En el asiento de dos Pero todos quieren el de uno Sí El famoso Que me voy a parar Pero me acomodo Ya están todos Expectantes Que se hacen el movimiento Y yo me termino de acomodar Y te vuelves a sentar Y me vuelvo a sentar Igual Hay otra cosa que es muy garca Es si hay gente parada Y ahí Se baja alguien del asiento Solo Y uno Viste que hay muchos Que están sentados En el asiento de dos Y cuando se baja Se tira de cabeza al de uno Es mala leche total Sí Mala leche total Dejás intentar El que está parado, amigo Vos ya están sentados No se llama la leche Bueno Amá lo cagás Porque capaz vos te sentás en otro Que le correspondía a otro Entonces en el tuyo Que está Vos se sienta a otro Porque el otro no llega Entonces muy traidor Muy traidor Muy traidor Nuestra querida Mica Vitero Contó que por hacer esa maldad Exacto Casi se rompe Así quedó Así quedó, ¿no? Casi se rompe todo Y le dio tanta vergüenza Que no vino más No vino nunca más A partir de ese día No vino nunca más Pero bueno, ahí está Bueno, a mí me pasó Lo que le estaba comentando De que Una vez Era chico Se van a dar cuenta Por los montos de dinero ¿No? A un tipo se le cayó Lo que yo vi 50 pesos Pero en realidad Eran 70 pesos Y el tipo me dio Lo que dijo Sergio Me dijo Tomá, tomá 20 No, está bien No, tomá Y me terminé Comprando un alfajor Que en ese momento Valían 20 pesos Pero después A partir de ahí No, no, no No porque me da vergüenza Me da vergüenza Entiendo a lo que vas Al punto que vas Yo tampoco Igual agarraría algo Que esté en el piso En el sentido de billetera Billetera, mochila Y eso no por la duda Porque sabemos Muchas cosas Por dónde vienen ¿No? Pero a mí Sabés lo que me pasó Una vez Que tiene que ver Con billeteras Pero que me sentí mal Yo tenía un perro Te agarró Un inspector de billeteras 2008 No, se lo cholieron al perro No, era un perrito chiquitito Tenía meses Gina La vieja Gina Que murió en el 2020 Con la pandemia ¿De coronavirus? No De viejita Pobrecita Como era rompe todo Mirá Le afanó la billetera A un amigo Que se había quedado Dormir en casa Ah, la diestraste bien Muy bien 2008 Le afanó la billetera Pero se la rompió Por completo Hasta el documento Le rompió Le había Le había roto Creo que 20 30 pesos Que era para viajar Del centro Porque yo en ese momento Vivía en San Luis En Marlo Y se tomaban colectivo Que salía No sé Cada 5 o 6 horas A ciertos puntos Porque no está tan avanzado Como está hoy Y en ese tiempo El pasaje colectivo Ese 12 pesos Y el pibe Tenía 20 Nosotros en casa No teníamos Ni un peso Ni para comer Básicamente Y la hija de puta Y la hija de puta Con todo el amor Del mundo Que le tengo Al perro ese Le rompió La billetera Y se quedó Se quedó a vivir Y se quedó No sé cómo se fue No me acuerdo Cómo se fue El pibe Hicieron una cama Claro Se quedó a vivir Al pibe este Para que se vuelva Fue horrible Poneme violines Un pianito Un pianito Porque esta historia Merece ese final Ese final De resurrección De Facu Porque hoy vemos Un Facu Que no te toca Una billetera Con dos lucas A no tener plata Para darle 12 pesos A su compañero Si la habré pasado Si la habré pasado Si También me contó Que en esos momentos En San Luis Iba a comprar Jueguito De Playstation Ahí cuando se empezó A mejorar un poquito La cosa Que justo Yo vendía Las pastafrolas Que hacía mi viejo Mira que rico Entraba por todos Los hoteles de Merlo Escuchemos esos pianitos Todos los hoteles Del centro De Merlo De San Luis Pasá por arriba De los arbustos Chiquitos obviamente Para poder pasar Con el pie Está retentado Porque el fondo Lo dice todo Estamos contando Tu historia Se emociona Estamos emocionados Sergio ¿Vos estás emocionado? No puedo hablar Pensé que se había ido Y yo me acuerdo Pasaba Por arriba De los arbustos Y le iba a vender Las pastafrolas Que hacía mi viejo A los hoteles En el verano Obviamente Cuando había turistas De todo De pastafrolas De maicena Y yo me quedaba Con el 10 15% Superé la venta Y el resto Para mi viejo Para seguir haciendo Y con eso Me iba a comprar Los jueguitos Y después me mataba En la bicicleta Que ya la traía De Buenos Aires Pasaban los autos Lo que sea Yo me Cada 15 días Tenía un choque Con la bicicleta Mirá Lo dejamos Para otra Academia De emociones ¿No? Porque esto también Es Academia de emociones Sí, sí, sí Es una emoción No solo es estar Vivaz Altivo Luchando las bolas No, también es esto Estos bajones Estos bajones Donde Facu nos cuenta su vida ¿No? Donde nos cuenta Esos momentos Donde tenía que ir a vender Pastafrola A ese A ese Extranjero A ese hombre Alemán Que no hablaba En castellano Y le compraba La pastafrola De batata O de membrillo Alemán Porque venía De la Oktoberfest Bueno, no sé Está volviendo clásico El rinconcito de Holguín Me está gustando El rinconcito de Holguín Lo vamos a ir implementando Todos los martes ¿No? Para que haga catarsis De su vida ¿No? Que no la pasó bien No la pasa bien tampoco Eso ya no lo sé La verdad no lo sé No sé quién Para decir La estoy pasando bien La estoy pasando mal Bueno, vos Más que vos Por eso mismo No sé cómo estoy Pero bueno Ni sé dónde estoy Esa frase es horrible Pero antes Sí Yo soy sincero Sí, la pasé para Mal La pasaste mal Bueno No tengo por qué negarlo Es como la historia De Racing Y bueno Esto es Racing Y fue casi justo A la promoción Ahí ya empezó Mi debacle Es Racing La historia de Racing Esto es Racing Con el Tano Cochimilio ¿Eh? Esto es Racing Y bueno Las historias De Facu ¿Qué hizo? ¿Todo bien amigo? Bien ¿Estás para el poli Después en el próximo bloque? Ya no sé Ya está Bueno ¿Lloraste Sergio un poco? Demasiado diría yo No, porque la verdad que no No esperaba esto Sí, no No estamos hablando Otra cosa No estaba preparado No, no La gente tiene que saber Que esto no estaba preparado Estábamos Volveando De billetera Y bueno Las penurias de Facu Que son verdaderas No nos estamos jodiendo acá Me gusta el bloque Las penurias de Facu Las penurias de Facu Se va a empezar a llamar El bloque El olguín negro Bueno Ya está Facu El olguín negro La cosa Si te censuran Es culpa del Tano No De Chita Ludoña Bueno Chanchita Ludoña Dijo no 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 Bueno Programa 227 Como dijimos En el próximo bloque Vamos a tener el polideportivo Con el querido Facu Elguín Después cuando Facu Elguín se vaya Va a volver Sergio Vamos a hacer un poco De termo No sé Lo voy a dejar Acá lo tengo Ah no Lo dejas ese Bueno Porque Sergio lo va Vamos a ver que encara Porque Sergio va a tirar La primera piedra hoy Me gusta Y después vamos a hablar también Va Él va a hablar Del rebuscado Siempre mete un rebuscado No está No está El señor Acá El jefe El dueño El líder Si Que prometió Traer nombres de canciones Para que yo haga El ejercicio en vivo De rebuscarlas Pero bueno Te dejo a vos o a Diego Viste como son los periodistas Son así Pero te dejo a vos o a Diego Si no Lo pueden hacer Bueno Bueno Yo tengo ganas de proponer Con temas nuevos A ver como Se la rebusca Claro 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 Es que la idea es que vos me digas un tema Y yo A ver No sé Me dan No sé Un minuto Dos Ponele Y lo tengo que rebuscar Bueno podemos hacer Podemos hacer eso Mirá lo que me pierdo Te perdés eso Bueno viste La vida misma Y para cerrar el programa del día de hoy Tenemos a Bueno además Perdón Me olvidé antes de El mejor de nosotros Sí Pero antes Quería decir que Rosa Zurita Que no es la mejor de nosotros Pero la queremos mucho Por ahora Va a estar con todo el informe de inferiores De reserva Del fútbol femenino Así que quédense ahí Que va a tener toda la info De lo que pasó en el prediotita Con los chicos De la reserva Y el fútbol femenino Que recién dimos el resultado Y ahora sí El mejor de nosotros El señor Ramiro Fonso Con todos los pases Racing Llorando Desgarrándose Le vamos Tenemos que conseguir una nota con Bieler Y que salga Ramiro ¿No? Sí Para que hable con su ídolo Ese reencuentro de Franco Baniato Con su ídolo Para que él pueda decirle Mirá Te amo Quiero acostarme con vos No sé Las cosas que le quiera decir La propuesta indecente que quiera Grité el gol mil De Atlético Rafaela Porque lo hiciste vos No sé Cosas Lo que quiera decirle Santander A esta altura está despechado ¿No? Y Santander está Porque Santander está haciendo goles Claro Básicamente No sé dónde carajo está Santander igual No sé si sigue en Guaraní En el banco seguro Debe estar Sí En el banco va Porque cobra como loco ¿No? Pero bueno Vamos a preguntar a Ramiro Que tiene todo ese El radar Con todos los ex Racing Bueno Alguna cosita más Que les haya quedado Nada ¿No? No Franco Bueno Entonces vamos a escuchar No sé qué tenían preparado Para el primer bloque ¿Qué temita? La renga Vamos a escuchar Que está tocando Que tocó el sábado pasado En el Estadio Único La Plata Toca mañana Y toca el sábado Que viene otra vez Así que Un abrazo grande Para el Académico Chisto Y escuchamos Y a Manu Varela Manu Varela El saxofonista Híncha fanático de Racing Son dos y dos Es bueno Ahora lo tenemos que sacar Al amigo Varela también Entonces Ideal Bueno Entonces ahora vamos a escuchar La razón que te detenga es Te demora Que te demora Cualquiera Que te detenga Vamos a escuchar La policía es Hay un destino Que no tiene pruebas Por eso esta historia Puede que muera con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado A la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla Y la razón que te demora Si hay una zona para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida Era terminar conmigo La luta sigue más allá De las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima Te perderás de vista Como un relámpago En la fría noche Cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra Que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño ahí del otro lado Que te detenga y te da la mano Para llevar hasta vos Que te detenga y te da la mano Que te detenga y te da la mano ¡Gracias por ver! 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 No, bueno, no sé, no tenemos la confirmación Después lo vamos a ver Yo lo confirmo Recién acaba de llegar el señor Federico Roncino Ustedes me hicieron hacer un bloque al repeto Buscando gente Bueno, pero me hicieron buscar gente para conducir el programa Aparece este señor Y sigue faltando gente No va a estar ni en el último bloque tuyo No va a existir pase Vos dijiste que lo ibas a hacer conmigo el pase Bueno, y ¿Qué hiciste? Me soné ¿Usted va a hacer el polideportivo o va a boludear con los álbumes? ¿Cómo es? Yo quiero boludear con los álbumes, no sé, ¿usted me deja? Yo te diría que hagas un poquito de polideportivo Y un poquito Porque la gente después me llama a Edu y me dice No hicieron nada, no hablaron nada de polideportivo La culpa es tuya Me enojé ¿Este cuál es? Todos los álbumes del México 70 Pará, pará, pará No, este no es el Yo quería el roto El choreado No, el roto está por ahí El choreado está por ahí Ahí está, mira Ahí está Diego, bueno Diego se tendría que levantar en estos momentos Pero Y pasarlo para aquí Sí ¿No? Para estos lados Aunque Miel no lo permita Aunque Miel no lo permita Sí, Miel Miel viene a conducir acá A mí me queda Está lo que quiere es a mí No a Cochimilio A Cochimilio no lo quiere ¿No lo quiere? No, si el otro día No, si el otro día lo cargas Se le muerde el culo Ahí está Acá nos acaban de llegar Este es el álbum del 2010 ¿Verdad? Que es apertura o clausura Apertura 2010 Apertura 2010 Tiene el pegamento normal Bueno, él lo pegó con boligoma O con plasticola En su... No sé No sé ¿Fue con plasticola o boligoma? Plasticola Plasticola Blanca La peor encima Se nota Por el relieve que tiene A ver Si es uno normal Está liso Este tiene relieve Se nota que es para el cola Este tiene relieve Tremendo ¿Este álbum con qué lo llenó? ¿O se lo choreó también a su amigo? No, ¿cómo? La última figurita No, le contaba a Facu la historia La última figurita es el escudo de All Boys El escudo de All Boys Es el primer equipo de todos Sí, sí, sí Ya sé el alfabeto No, no, ya sé No, este está bien pegado este Bueno, esa fue la La única figurita que me faltaba La compré por Mercado Libre ¿Usted quiere saber cuáles son Las que no Las que no son de él? Y la que tiene boligoma La que está toda enredada No Tiene una Una marca Ah, ¿le dice una marca? Viene con marquitas Ah, usted es el asesino Es el asesino que deja señales No, no, no Deja la pintura rupestre La forma de sacar la figurita No es fácil Porque imagínate que está pegada Con el pegamento original Que vino de Espanini De Italia Claro, de Módena Claro, exactamente ¿Cómo sabe usted de Espanini? Y es una Uno cuando es fanático De los álbumes Sí, conoce la historia Claro Que es del 61 Bueno Exacto Cuestión que Cuando uno saca ese pegamento Deja algunas marquitas No es tan fácil despegarlo Y cuestión que ahí se nota Las figuritas Facu tiró Tiró que sabía cuál era Y ya pasaron como 14 No, no Ya se la estuve mostrando Se la estuve marcando con el dedo Ah, ah Eso que estabas marcando Eran todas las que no son mías Son algunas de las que no son del señor Sí, están medio descoloridas Ejemplo Esta De aquí De Arsenal De Pablo Aguilar No sabés quién es Pablo Aguilar Que juega en River este Le mandamos un saludo a Palito Debe estar escuchándonos Mirá, mirá, mirá Aparte pesa Ve el relieve que tiene Pesa 15 kilos esta figurita Claro, claro Si tiene como 2 kilos de boligoma No lo gané en su casa La persona que le hice el hurto Era hincha de boca, ¿no? No era de Racing Bien hecho entonces Quien le roba a un ladrón Tiene 100 años de perdón Exactamente Cuchame, Facu Yo igual no voy a ahondar más Por las dudas Facu, cuchame Para no dejar más tristes Las personas La puta madre Son y 50 Porque si no después Viste, se te cortan del aire Claro, son y 50 Pero después también Te voy a cagar tanto a patadas un día Sacás una foto, Facu Primero Antes de irte Ya que estás al pedo hoy Algo que no contamos Antes que no contamos En el primer bloque Que el señor Facu Holguín Que le agradecemos Que esté aquí con nosotros Hoy en el día de la fecha Mientras va a sacar una foto Ahí está, muy bien ¿Por qué seguías? ¿Puedes seguir hablando? Buenas fotos, eh Sí, sí Ahí está Bueno, te sacó dos fotos Facu Holguín Mándamela después, eh No a las 3 de la mañana Muy loable Lo que hizo Facu Holguín hoy Que el señor Diego Sí Se fue a dormir la siesta Se fue a comer No le quiso convidar comida No, pará Si tiene los ángeles Me quedé encerrado Lo dejó encerrado en la radio Y después volvió Me cerró con llaves A las 4 o 5 de la tarde Volvió Y es que Facu estaba acá Sin luz Sin agua Sin poder ir al baño Felicitaciones Electricidad cortada Por lo tanto Tampoco tenían wifi Claro, porque el señor Roncino Es como los chinos A la noche hace cortar la luz Para poder ahorrar Un poquito más de energía Entonces te corta Te corta la energía eléctrica Y bueno Facu se quedó sin nada acá Por eso el freezer que tenemos Como heladirita Porque es un freezer enorme Eso Y bueno Es lo que hay Para todo Una fiesta 500 personas Entra toda la bebida ahí Estaba Sin luz Estaba Bueno Son las directivas Son las directivas Del nuevo dueño Ayer se Bueno El nuevo dueño No Viejo dueño El único dueño Ya se codea con Elon Musk Ya, ¿no? Que son dueños De Claro Él compró Twitter Fede Roncino Compró Racing Online ¿Qué va a hacer? Y mirá que ofreció Para comprar también Twitter No llegó No llegó No llegó Estuvo ahí Por 300.000 ceros No llegó Pero bueno Estuvo ahí Ofreció Bueno ¿Alguien puede decir algo De Poli Deportivo? Bueno Alguna cosita Hoy hay básquet Hoy hay básquet Listo, ya está Usted tiene equipo para ahí Ya dije lo que quería decir Pero pará Vamos a pasar el limpio El básquet Es el recuperatorio ¿Qué fecha? Fecha número 19 Perfecto Se tenía que jugar Durante la semana Perdón La semana pasada Sin mal no recuerdo Era el lunes pasado Bueno Algún día fue El 21 Se tenía que jugar el 21 Y ese mismo día No me acuerdo Si jugaba Racing O jugaba Independiente Que no se podía jugar Por lo tanto Se pasa Para esta semana Perfecto El viernes Termina la fase regular Racing ya está clasificado Clasificó Cuatro fechas antes Mirá De que termine la fase regular Pero segundo Segundo Lamentablemente Por la derrota con River En el último partido Allí en cancha de Vélez Clasificó a los playoff Sí Un campañón A pesar de Quedar segundo Y perder solamente Dos veces con el mismo rival Demuestra en campañón Que hicieron Tanto Racing como River Uno primero Y el otro segundo Con récord De River 15-1 Y de Racing De 14-2 Son números Loables Bien Y ya empieza ¿Y cuándo se sortea? ¿Hay sorteo después? No El torneo viene De la siguiente manera Una vez que termina La fase regular Se juega La primera instancia Playoff Sí Los equipos De la zona metropolitana Que está dividido En tres zonas El primero Y el segundo Se van enfrentando Entre sí Para sacar Los cuatro lugares Bien Salvo los dos mejores primeros El mejor primero Y el segundo mejor primero Pasan directo Perfecto El peor primero Se enfrenta Contra el peor segundo Y los otros dos segundos Se enfrentan entre sí Ahí sacás los cuatro lugares Y vas a sorteo Contra los equipos De la zona bonaerense Ahí tenés que enfrentarte Contra equipos De Mar de Plata Contra equipos De Como Colón De Chivilicoy No sé Racing de Olavarría Independiente de Tandil Estudiantes de La Plata Unión de Mar de Plata Unión de Mar de Plata Es un equipo complicado ¿No eso lo tuvo En la Liga Nacional En algún momento? Estuvo en Liga Nacional Sí Y ahora está jugando En la tercera división Y viene puntero De su zona Solamente perdió Un partido Y en tiempo suplementario Así que bueno Ahí se pasa A la siguiente instancia Y luego Ya salís a jugar A todo lo que es El interior del país Y ahí te agarra Es el del otro día Biblioteca ¿Cómo es? Sí Club Bell Club Bibliotecario Es de Bellville Tremendo Salir campeón Es muy complicado Porque verdaderamente Tenés que ganarla a todos Y es el Fuera del chiste Tenés que ganarla a todos A todas partes Sí Igual Racing Tiene muy buen plantel En el básquet Si no le decimos a Blanco Que no siga arreglando Las cañerías Y que compre La plaza de básquet En la Liga Nacional ¿A quién se la podemos comprar? Liga Nacional Olimpia Venado ¿Olimpia Venado Turto Sigue jugando? No Se la podemos comprar A San Lorenzo Que viene con tantos problemas Bueno San Lorenzo te dice Pero San Lorenzo Tiene jugadores Franquicia No Bajó Bajó muchísimo nivel San Lorenzo Bajó nivel en todo Después De la inhibición Que tiene En FIBA La inhibición Que tiene en FIBA De incorporar Jugadores extranjeros Sí Y además También jugadores De primer nivel Se está agarrando Todos jugadores De torneo federal O Liga Argentina Que es Nivel bajo A comparación De Liga Nacional Claro Pasó de jugadores De NBA A jugadores En los momentos Jugaba Shaquille O'Neal Scottie Pippen Y ahora está jugando Yo, Facu, Elguini Básicamente así Ferroncino Y Ferroncino Una locura Che, pará Perdón que te pregunte Facu Todas estas cosas Porque no sabes mucho Básquet Hay un cubano Que lo está puteando Tinelli en Twitter Ramón Clemente Pero es verdad Ese chabón El basurero Ramón Clemente ¿El basurero? No, se lo llama Basurero Porque es uno De los mejores Reboteadores Que tuvo la Liga Nacional Pasado por Ferro Olímpico de la Banda Y San Lorenzo también Un Diquembe Mutombo Sí Mutombo Lo podríamos poner también Para los pibes De hoy en día Que miran NBA Un Gianni Santetocumpo Claro Jugador Que es En la pintura Esos que se fajan por todo Shaquille O'Neal Un Nocioni Exactamente Para nosotros Bien Entonces Y el tipo le pone ¿Cuándo vas a dar La mía, amigo? Le dice Y le debe A ver Lo lleva Sin mal no recuerdo 2017 Ah De la redata Yo pensé que era ahora No Hasta no lo llevó al programa También Lo llevó al programa Lo llevó a showmatch Todo Yo me acuerdo Porque justamente San Lorenzo había salido Campeón de la Lo que sería La Libertadores Claro Pero del básquet Eso me acuerdo Eso me acuerdo Que después se lo llevan A jugar a Creo que a España Contra Real Madrid Y Barcelona Sí Bueno Ya viré desde antes 2017 ¿Cómo es que se llama Este jugador? Ramón Clemente Ramón Clemente Un personaje Un personaje No pues sí Yo veo que Tinelli Por ejemplo dice Bueno Estamos volviendo Con showmatch ¿Cuándo me das la mía, amigo? ¿Cuándo me das la mía, amigo? ¿Viste? Le dice Las cosas se pagan En la tierra ¿Qué le pasa a Tinelli? No, Tinelli Tiene razón Pero es lógico, ¿no? No, obvio, obvio Todos del lado de Clemente Claro Obviamente Ramón Clemente El querido Ramón Clemente Siempre vamos a estar Al lado de él Pero bueno Si le parece Repasamos Un poco de polideportivo Lo más importante, ¿no? Sí, lo más importante Porque queda poco tiempo Te tenés que ir Tenés que ir Un viaje largo Están cayendo termitas de punta Uy, termitas Sí, no sé por qué termitas ¿Ya comenzó? A ver ¿Te dicen? No, todavía no comenzó Pero está muy nublado Está muy nublado Está complicado Está para quedarse en casa Escuchando acá Y me emociona Por su Mirá que locutor La puta madre Pero bueno Nos sacamos la grande Con esta gente Nosotros Qué fea que es Mechimar Galopordé Eh, que tenía que haber No sé, pero bueno Eso no Ah, no se podía decir No, eso no Bueno, a ver Comenzamos con el sábado A ver, el viernes Hubo fecha en la Liga Federal Victoria de Racing 98-59 Ante Pinocho Paliza 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 Es más, en el partido de hoy Puede debutar uno de los chicos De la formativa de Racing 97-59 Le podemos decir A la Esto lo voy a pedir yo A ver A la A la No sé Si decirle No, web no es Es la cuenta oficial De Racing Que espere a que Usted desde Deporte Racing Tuitee los resultados O algo Porque tira cualquier fruta El otro día Tiró 95-84 Yo dije No, esto no es así Dije No sé No lo voy a poner Por la duda Y ya le erró Como a 3 o 4 Que se quiso hacer Los bananas Que tiraban antes El resultado Y le erraron El otro día también Había quedado No me acuerdo 98-99 Algo así Y tiraron cualquier cosa Por favor muchachos Esperen a Deporte Racing Para eso lo tienen A los muchachos Que están laburando En todo lo deporte Gracias Fil del comunicado Seguimos con El futsal femenino Que se jugó La fecha número 6 Del campeonato de AFA Ante Esportivo Raca Las inferiores Se hicieron de local De Polideportivo José Mármol Mirá Porque en ese preciso momento También se están jugando Las inferiores de básquet A la misma hora No se podían cruzar Por lo tanto Se cagan a Bife Decís vos No porque Ambos necesitaban La cancha principal Racing ya tuvo que En básquet Tuvo que ceder La localía Los 4 partidos De la primera etapa Y bueno La liga le pedía Por favor que Mejor dicho O jugás en tu cancha O te descontamos los puntos Así que Que violento Tuvo que jugar En su cancha Las inferiores Tanto Sexta Quinta Y cuarta Perdón Sexta y quinta Jugaron en Polideportivo José Mármol Cuarta Tercera y Primera Jugaron En el centro deportivo Luego de las inferiores De básquet Fue victoria de la primera En un partido agónico Por 2 a 1 Seguimos con Lo que es El handball Porque la primera División En primera Justamente en damas Se enfrentaron A platense En condición De visitante Y fue derrota 25 a 17 Seguimos con Seguimos con Lo que tiene que ver Con el hockey Porque se enfrentaron A Pucarabela Titas Es hockey Exactamente En la primera división Perdió 1 a 0 Seguimos con El fútbol Playa Esto ya es Del domingo Victoria Victoria De Racing En el torneo Nivelación Que ahora cambió de nombre No me acuerdo Cómo es el nombre ahora Pleno campeonato Todo muy afa Pleno campeonato Te cambian de nombre Victoria de Racing 7 a 3 A Don Torcuato Seguimos con Lo que tiene que ver Con el futsal masculino La cuarta división Jugó el día El día domingo Ante América del Sur Victoria 2 a 1 También Victoria De la sexta Por 7 a 2 Victoria De la octava Por 4 a 2 Pero sin embargo La primera cayó Por 4 a 0 Y para ir cerrando Lo que es Avellaneda Tenemos que decir Que en el handball Masculino Hubo fecha En la liga De honor plata Victoria de Racing 30 a 27 Aquí el mes B Y derrota Ante Banfield En la segunda división De masculino 23-30 En Seattle Para ir cerrando También hay que decir Que volvió El básquet De primera división En Villa del Parque El día domingo Con el Flex De Febamba Victoria de Racing 80-61 Vamos Derrota Derrota De lo que es El handball Femenino En su visita A Colegio del Parque Por 25-31 Victoria también De la Liga Metro De Vóley Por 3-2 Ante Huracán B En condición De visitante Y para cerrar Dejame decirte Que se dio El Open de Rosario De Taekwondo Este día domingo Micaela Novillo Salió segunda En combate Facundo Sanguinetti Tercero En formas Nelson Díaz Segundo En combate Segundo En formas Y tercero En rotura Adrián Vera Primero En formas Y segundo Puesto En rotura Y Rodrigo García Tercer Puesto En forma Además También Micaela Favero Y Lucas Simoneta Estuvieron presentes De dicho Encuentro De dicho Open De Rosario Allí En Santa Fe Pero una locura Una locura Lo que acaba de hacer Facu Holguín Con todo el polideportivo Acá Se metió a leer Los álbumes De figuritas Del señor Diego ¿No me habían llamado Para eso? Pero por supuesto Por supuesto Querido Facu Holguín Ahora bueno ¿Qué te tomas de acá Para el El 134 El 134 ¿Acá enfrente? A la vuelta No, a la vuelta Porque este te deja En asamblea Acá enfrente Te deja en Villa del Parque Te deja en Villa del Parque En asamblea Antes Voy adelantando A ver Hoy Mientras el señor Diego Me dejaba acá encerrado Con candado Sí, sí, sí Con cinta Todo Que me cortó la luz también ¿Qué comiste Diego hoy? Sanguchito de jamón y queso ¿Y no le querías con vida? ¿Uno le podías traer Un sanguchito de jamón y queso? Tiene cuatro en la adela ¿Y vos por qué no comés los sanguches? ¿Yo? No, yo estaba con mate ¿Qué estás a dieta, boludo? Yo como bien a la noche Ah, mirá Igual hasta que Hasta que llegué a casa ¿Estás diciendo que los sanguches son feos? ¿No? No, si yo comía acá Estaban riquísimos ¿Cómo bien? Dijo, lo aclaró No, se está despreciando Los está despreciando Pero bueno, acá digo Yo lo que quería comentar Se quiso ocultar Para mí no comió sanguchito Me comió milanesa con papa frita Milanesa con puré Seguro, seguro Lo que quería comentar Que se viene A ver Entre Deportes Y el Departamento de Cultura Un evento Mirá, qué sucio todo Homenajeando a León Agnudel Hoy El señor Liga Nacional Hoy tuve El honor De Entrevistar a Elnes Boling Boling Perdón Elnes Boling Que jugó en Racing Desde el 95 Hasta el 99 Casi 2000 Estuvimos entrevistándolo Que va a ser parte De Dicho evento Además También de jugadores De la década Del 70 Jugadores de la década Del 60 Va a haber No solamente La presentación del libro Sino que también Documental Así que Atención Espectacular Espectacular Bueno, ya después Vamos a estar informando Sobre ese Hermoso evento Espero que venga Voy a ver Voy a ver Lo vengo a buscar Lo agarro de la oreja Y me lo llevo Mirá, si a mí no me das Un papel preponderante Ahí yo no voy Un papel de ¿Qué? Necesito estar conduciendo Llevámelo a Sergio A conducir Bueno ¿Algo más? Si me lo llevas a Sergio A conducir ¿Algo más? ¿Cuáles son los requisitos? Sergio conduciendo Eh... Y nada Anotá Algo para tener Una coquita Algo Y alguna cocucha Imagino que el departamento Una cocucha bien fría A fin de mes Te aparecía El papel Queremos No, bueno El departamento de cultura Me imagino que Ocho pack de Bebidas cola Diez cajas De bebidas Fernet Ah ¿Eso toman En el departamento De cultura? No, es lo que me va a pedir Usted No, yo no voy a pedir nada Lo único que voy a pedir No, yo no pido nada Yo lo único que pido Que esté Sergio Vente cajas de sándwiches Me parece que No hay persona más Idónea en esto Porque vos estás metido En el tema también Pero que conduzca el evento Que Sergio de las Mercedes Visiglia Imagino que el señor Sormani ¿No? Hombre fuerte De la comisión directiva En cuanto a A... No, igual fuerte no Pero digo Eh... Cultura y Historia Sí Qué sé yo Quiero creer que es preponderante Que se ponga con alguna cocucha Alguna cosa ¿No? Un sanguchito Algo Porque cuando había otra gente Que manejaba el departamento De historia Por ejemplo Había cositas Y que sea marca cola La verdadera No, no sé No sé Porque yo no quiero Una Córdoba No sé Yo no me quiero No me quiero agrandar El señor Facuolguín Está presente acá Que cuando A mí me gusta La Córdoba Quien aquí está Conduciendo este programa Y era parte Del departamento de historia Sí Había pizza Había empanadas Eh... Y lagartillábamos nosotros Quiero creer que el señor El señor Sormani También se va a poner Con un alfajorcito Algo Seguramente Seguramente Primera línea Nada de segundas marcas No sé Que haya algo Además La lista Sigue Con sushi No, no No, a mí el arroz No me gusta Así que no Olvida Pero sushi no es arroz ¿Te gusta el arroz? No Qué tipo raro No, no me gusta el arroz ¿Qué creer que haga? Es raro No, no, no No me gusta el arroz ¿Te considerás raro? Vos sos raro ¿Te gusta el arroz? ¿No te gusta el arroz? Yo sí que tengo que comerlo ¿Cómo? Para no dejar el plato No, a mí sí, claro Lili me lo disfraza con atún Mucha mayonesa Ensalada ¿Viste así? Pero A ver, ¿qué ocurre? Y con esto cerramos el bloque Sí A mí las comidas que no me gustan Es porque me pasó algo Con las comidas Ah, tenés una historia El arroz Mi viejo y mi hermana Son de condimentar mucho Las cosas Sí Y de ponerle mucha sal Hicieron ese arroz A la brasilera Que es con huevo frito arriba Patada al hígado Y lo hicieron con 5 kilos De 5 litros de aceite ¿Viste? Estaba nadando el aceite En el arroz Y me pegó una patada Al hígado Me he morido Yo nunca más pude probar arroz Te como así ensalada Así Ahí vino el señor Fede Roncino Que no sé qué va a hacer Si va a conducir el programa o no Buenas tardes, doctor ¿Qué tal? Buenas noches ya Buenas noches Bueno, buenas noches Yo estoy acá encerrado Hace años Simplemente paso para Nada, felicitarlos Gracias Estoy muy emocionado Muy emocionado Y nada Para darle una linda noticia A Facundo Olguín ¿Qué pasó? Una linda noticia ¿Lo vas a llevar a...? No, creo que No sé cuántas personas En la vida Le han dado un ascenso No sé cuántas Sos jefe de cámara Yo hoy lo voy a ascender en vivo Al aire A ver Pero tenemos que confirmar Un solo dato nada más ¿Para qué estuvimos El primer bloque El primer bloque de Olguín Con violines, todo Poneme algún temita Algún temita Si hay redoblantes Ponemos redoblantes Sí, poneme redoblantes Porque hoy tuvimos Mientras no me lo tienen en la cabeza Todo bien Hoy Facu Olguín contaba Sus problemas Pero tiene que contestar Una pregunta A ver, primero contestá la pregunta A ver El señor Juan Martinich Hoy ¿Relata Racing? Sí ¿Va a relatar a Racing? Ah, bueno Digamos Ah, no se cagaste No se cagaste La noticia es que Facu Olguín Recibiste la fulminante No va a relatar a Racing Ah ¿Hoy vas a relatar a Racing? Si no iba a Martinich Si no iba a venir a Martinich Sí Pero me está mandando mensaje Martinich Lo secuestramos en el camino Me está mandando mensaje En este preciso momento Pero escuchame ¿Vos tenés ganas de relatar? Hago dos llamadas Y muere ese señor No, le mandamos un saludo Se le acaba de pinchar una rueda ¿En serio me decís? No Ah No, me está preguntando cosas Para el partido Para ver qué puede decir Y bueno Mientras relate el partido Mejor Chau señor Roncino Gracias Nos vemos ¿Usted dónde va? Yo tengo que hacer Tengo un trámite que hacer Tiene que hacer un trámite Está bien Esperamos el martes Tengo un trámite que hacer ¿Sabes que nos cagaste el pase? ¿No? Porque teníamos preparado ya el pase Y es lo que más mide en Racing Online Sí Vamos Para resarcirse el martes Tiene que traer algo para sortear acá No ¿Hacemos una cosa? No sé ¿Desnudos? No No ¿Cómo se dice cuando una persona Comete un error y se resarce? ¿Está bien dicho eso? Sí, sí, sí Me resarzo ¿Está bien? ¿Te resarcís cómo? Un resarcimiento el jueves ¿Le parece? Pero no tiene nada que ver El programa el martes con el jueves No tiene nada que ver No, pero usted vuelve el jueves Yo sí vuelvo el jueves Pero me gustaría que se resarce el martes El martes que viene me resarcio Bueno, bueno, perfecto Te resarcís Te resarcío no existe Te resarcís Sí, sí, sí Perfecto Hacés una resarcimiento De rinoceronte Bueno, listo Lo dejamos para el martes El martes que viene Traigo una cosa para sortear Opa En el pase En el pase Durante el pase A todos los que nos están escuchando Porque estamos en vivo por el YouTube de Academia de Emociones Estamos en el Twitch de la radio Nos están escuchando por la app Prepárense porque 19.50 por ahí más o menos Que arranca el pase un ratito antes Algo va a tener Fede para sortear de Racing Y lo tienen que venir a buscar acá Total Como ya vinieron Como ya vinieron Con una pasta frola El único que no pudo venir El único que no pudo venir a buscar la camiseta de Auche Fue el cordobés Pero porque si le agarró un cordobés Se la tuvimos que mandar Pero eso tuvimos que mandar Sí, traten de Sorteo por acá, chicos Claro, perfecto Ahí está Chau, Fede Nos vemos Saludo Ahí se va Fede Roncino Hacer ese trámite Lo que usted tiene que ir a relatar Al final no va a relatar No sé si tengo que relatar No tengo que relatar Pero tengo que irme a Avellaneda Bueno, váyase entonces Hoy no, ahora nos toca Áspera Dijo, ¿no? Bueno, entonces ¿Con qué tema, Diego? Hoy te dejo a Bors La locución del programa Áspera en la inmensidad Vamos Vamos ¡Gracias! Todos tenemos a alguien que extrañar Aquellas personas que nos miran desde otro lugar Cuando la cancha se vuelve a embarrar Sin pedir nada a cambio Ellos te van a bancar Por muchas razones voy marcando en la pared Tachando los días que restan para volverlos a ver En la inmensidad Todos tenemos días para atrás Tachando momentos de mierda que parecen no tener fin Estando en el pozo pude comprobar Estas canciones son las que nunca me gustó cantar Por muchas razones voy marcando en la pared Tachando los días que restan para volverlos a ver No veo la hora Salir de una vez Tomar una birra, comer un asado, apagar internet Y hagarnos de risa Juntos otra vez Juntos otra vez Armar un pensado, charlar de la vida Tomando un fernet Ir a una placita A lo largo de la vida 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 Amigos de la vida A lo largo de la vida A lo largo de la vida Y hagarnos de risa En la vida A lo largo de la vida ¡Gracias! 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 La música tiene la capacidad de levantarte en un día caído O de bajarte En un día eufórico Tú eliges En Facebook, Racing Online En Twitter, arroba Racing Online OK En Instagram, arroba Racing Online OK En YouTube, Racing Online Temporada Otoño 2022 Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED Consolas de videojuegos y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 O comunicate al 11-6200-3451 Y obtené importantes descuentos La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing Es gentileza de Luna Cats Luna Cats, ahora bancando a Racing Google Vivido evento deportivo Con pasajes y traslados confiables y seguros Con hoteles para descansar y disfrutar de lo único que te interesa La final de la UEFA Champions League 2022 en París, Francia La tierra de Leo Messi Contáctate ahora mismo al 2944-53-6740 O ingresá a www.googlesports.com Con Gogol, vive tu evento deportivo Allianz Neumáticos Sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha Ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Temporada de otoño 2022 Los antecedentes Si es alcohólico, si es un jugador, pedófilo, burrero o hincha de Racing Continuamos en Academia de Emociones Un accidente, casi me caigo Pero bueno, ya estamos aquí al aire de vuelta Hemos despedido al señor Facu Holguín Que se fue a transmitir el partido Bueno, la manera de lo que es decepcionar a una persona al aire Porque se había ilusionado con transmitir el partido Que Fede Roncino le dijo que no Así que bueno Esperemos que llegue por lo menos bien Porque se está por largar una lluvia Señoras y señores Hay un olor a tierra en el ambiente Tremebundo Acaba de arrancar el partido Entre la Guaira e Independiente Sobre 5 minutos se están empatando 0 a 0 Quiero decir que la remera de Independiente Si es ese que tiene la pelota ahora es ese, ¿no? Porque hay un equipo que tiene una remera horrenda Que es naranja y blanco y pantalón naranja Y hay otro que tiene una remera negra Con pantalón negro y medias negras Que está muy buena Y tengo miedo de decir que es de la Independiente Me parece que está de luto Sí, está de luto Porque no se ve ni el escudo Por eso te digo Si están viendo Es raro, ¿no? Una remera negra Pantalón negro Medias negras Medias negras Solo se ve Es como la remera de los All Blacks Para los que se ubican así Solamente se ve el número No hay ni la publicidad Ni el escudo Nada Para relatar muy bueno Raro El tema es que Pero por eso no caigo Si es Independiente o es la Guaira Porque Independiente No creo que tenga esa remera naranja Y es muy fea, ¿no? Pero Sí Pero no Pero bueno No creo que sea Independiente De la naranja Porque aparte hay un Hay un morocho ahí en la defensa No, es Independiente el de negro Porque ahí está el técnico de la Guaira Que lo estaba puteando los jugadores Cuando tenía el de naranja Así que bueno Bueno, no importa No nos interesa Es la vida misma Del otro lado ya está querido Sergio Visiglia Es una remera típica, ¿eh? Volvió Con la remera rosa A pedido A pedido Con mucha luz Con mucha luz Lo vimos rascándose los mocos Ahí en la época Él se conectó muy temprano Y ya estaba ahí Y Diego No, tosí Tosí Y apagé el micrófono por las dudas Sí, sí, sí No, no No se escuchó Pero Persona responsable, che Sí Es la vida misma Bueno, Sergio Que no parezca Este bloque es tuyo Este bloque es mío ¿Por qué no? Tiene que ser de todos No, sí Pero lo arrancás vos Dijimos que vos tirabas la primera piedra El bloque anterior Se descontroló todo, chicos No quiero O sea, no quiero Hacer reuniones de producción Al aire Pero Eso estaba el choto ¿En qué sentido? No, a la Academia de Emociones Así que lo cual está buenísimo ¿No? Por supuesto Pero se descontroló ¿Pero cuál decís vos? ¿El primer bloque o este? No, el segundo El segundo Lo que pasa es que Faculguín Yo te comento lo que ocurrió Está disperso, ¿no? Olguín dijo No tengo ganas de hacer el polideportivo Yo le dije Mirá, después Sí, se notó Se recontranotó El tema es que después La gente nos pide el polideportivo Y la culpa se defaculir Yo no quiero decir nada Hay mucha gente fanática Digamos Tiene que bancarse Ser una de las estrellas del programa Y que la gente lo pida Obvio, obvio Si no te bancás el éxito Amigo Che, perdón que vuelva Con el tema de vuelta de las camisetas Pero me parece que puede ser Que haya sido Que le hayan puesto a hacer Porque es muy raro Que tenga Es otra marca aparte ¿Cómo otra marca? A ver La marca de atrás De la que tiene la camiseta de Independiente Para mí Estos boludos Llevaron la camiseta roja Y tienen la misma camiseta Que la Guaira Entonces la abuela dijo Y que esto es un entrenamiento Y claro Y claro Porque fíjense Que no tiene ni el escudo Y atrás tiene otra marca Que no tiene la marca de Independiente Yo les dije Para mí están de luto Capaz murió Bochini No, no Chicos No, no Pero para mí hicieron la misma cagada Que Atlético Tucumán Estuvo jugando con la camiseta de la selección Sí, sí, sí Me acuerdo Me parece que pasó lo mismo acá Si alguien nos puede ayudar No nos interesa Pero es un dato Es curioso Es un dato curioso Está de luto Está completamente negro Claro, es raro Es raro Es raro lo que pasó Y bueno Es la vida misma Bueno, Sergio, querido No sé si vos estás viendo este partido Estoy buscando en Twitter Pero por ahora son todas sorpresas Ninguna certeza Son todas preguntas Sí No, no Por eso te digo Hay un equipo del Nacional Riestra Ahí está Deportivo Riestra Deportivo Riestra También Sí, porque nosotros Por lo menos Le habíamos puesto onda Le habíamos puesto algo dorado Esto es raro Esto es raro Claro Así que bueno Esa blanca Me hicieron acordar La blanca era dorada La blanca era así La blanca fue Dijo El diseñador de capa Dijo No tengo mucha gana Tengo mucha paja Para hacer No paraban de usarla Y bueno Porque Pizzi Ganó dos partidos Joveno La dorada Hay que usarla La gente en Twitter Se empezó a quejar Y empezó a cantar canciones Con la dorada En vez de con la cesta y blanca Y sí La blanca y dorada Yo me la voy a comprar En cualquier momento Cuando salga dos lucas La voy a comprar Porque todavía está Está salada todavía Yo quiero decir que Que Estoy creo Me pone contento Lo que pasó el fin de Que los equipos Vengan a poner los micros Ya está A esta altura Nada más ¿No? Habla bien de nosotros Me parece o no Habla bien de Rastro Sí, obvio ¿No? Obvio, obvio Fue un papelón Fue un papelón Lo de Niels ¿O no? Pero después El papelón Además de lo de la cancha Lo que hizo En la cancha Newells Que jugó como un equipo chico Sin temor A decirlo Porque la verdad Que es lo que demostró Después El defensor No me acuerdo el nombre Que gritaba Como se desenganado No, gritó Vamos Newells Vamos Newells Yo que hincha de Newell Lo he hecho Lo hago echar Pero además Como me dijiste vos No sabemos ni el nombre A mí No, sí, no sabemos No sé nadie A los gritos El periodista No me acuerdo Si era Ángela Leirena Que estaba O era algún periodista Varón Se quedó mirando Me diciendo ¿Qué le pasa? Bueno, pero vos fíjate que ¿Qué le pasa? Fíjate que Sanguinetti mismo Cuando terminó la declaración Fue que le sacamos un punto Al mejor del torneo Sí, bueno Fue una chupada de media Para Racing ¿No? Demostró el poderío de Racing Y que Racing mereció ganar Sí, obvio, obvio A mí me encanta A mí me encanta esto Por eso yo me pongo A criticar mucho Cuando después Vienen esos técnicos Que lloran Como Gallardo Muchas veces Que dice Pero vinieron a esconderse atrás Y bueno Pero vos no le pudiste hacer un gol Maestro Acá nosotros dijimos No le pudimos hacer un gol Porque se esconderon atrás Los felicito a New Yo puse Perdón Academia de Emociones Puso En el 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 semi resumen Claro No, pero puso Academia de Emociones No sé quién habrá sido El sem ese fin de semana Que puso Felicitamos a Newell Por haber logrado Lo que consiguió Que era Venir a empatar 0 a 0 Que lo logró Así que En teoría jugó bien Newell ¿O no? Hizo lo suyo Hizo lo suyo Vino a cumplir Lo que El técnico Le mandó en ese momento Vamos a empatar 0 a 0 Y bueno Casi se lleva mucho premio Porque Chila Gómez En un momento Dudé Otra vez ¿No? Queriendo El CM de Academia de Emociones Dudó en ponerlo Entre la figura Que terminó siendo Insúa Finalmente Pero dudó en un momento Porque la verdad Que tuvo 4 4 pelotas Así todo pasó eso ¿No? Lo cual Bueno, el fútbol está así ¿No? Pero así todo Tuvieron Tuvieron sus jugadas De peligro Y varias Que bueno Casi Casi se da vuelta la cosa También está la cuestión Esta de Bueno Racing venía pasando Que en los partidos Feos Por decirlo de alguna forma Terminaba No sé si con suerte O por una cuestión De 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 ímpetu También Que me parece Que es una fortaleza De este equipo Me parece Terminaba sacando adelante Los partidos ¿No? Hubo un par de triunfos Sobre la obra Bueno Podía pasar esto De una vez por todas No era No iba a ser eterno Los triunfos Pero bueno Racing lo que Lo que tuvo para mí De De bueno Pero a su vez De irregular Irregular no es la palabra Pero de De instinto Es que los partidos Los fue ganando Muchos de diferente manera No fue todo igual De estos triunfos De Racing Ha ganado Partidos jugando Muy bien Ha partido ganando Jugando bastante mal Ha tenido suerte Y a su vez O sea Hubo variantes ¿No? En estos triunfos De Racing Pero creo que El conjunto Es decir Bueno Incluso con este partido Nubles Hay un buen camino Sin duda ¿No? Sí, obviamente Ahora recién Le mandamos un saludo A Manucha Que nos está escuchando Que nos manda Acá la Es Efectivamente Es independiente No, es la camiseta Suplente De independiente Que si la ves Muy de cerca Dice independiente Pero en un negro Que no lo vas a ver Ni en pedo Un negro menos negro Sí, menos negro Negro con negro Y el escudo Está en negro también Así que bueno Le agradecemos a Manucha Que nos sacó De la duda Eso Quiero decir igualmente Que No voy a decir Que está buena Esta camiseta Esta versión Pero es una camiseta negra Lo que pasa Que a mí me gusta Mucho la camiseta oscura Pero no dice nada Igual es una remera negra No, no, a mí no Esto no En su época En locuras de rock Sí, yo ya te dije Cuál sería Mi camiseta suplente De Racing Porque a mí la celeste y blanca Es un amor Que uno tiene Que yo veo celeste y blanco Y me hago pis ¿No? Me enamora En cualquiera de sus Presentaciones Digamos Pero Camiseta negra Con Celeste Es la mejor combinación Del mundo Y un celeste Fluo Claro Un fluo Sí, ese En vez de dorado Las camisetas Que hicimos con dorado Las hicimos con celeste Fluo ¿Sabes cuál era? Es un espectáculo Dónde estaba esa combinación Muy bien En unas remeras Que no me gustaban tanto Pero el pantalón Creo que estamos hablando De fines de los 90 No me acuerdo Si era Qué época exacta Pantalón negro Con las tres tiras De adidas Celeste Ah, sí En diagonal En diagonal Cuando después La remera de arriba Era la que usaban Rayas finitas Celeste y blanca ¿Te acordás? Que decían No, la violencia De un lado Sí, sí, sí Me acuerdo Ahí estaba la combinación Perfecta de colores En ese pantalón Sí, sí, sí Que nunca se volvió suplente Porque la remera suplente Era Rayas azules Y celestes horizontales ¿Te acuerdas? Exacto Exacto Bueno, pero Yo lo que digo A mí me gusta La camiseta oscura Para jugar al fútbol Y esas cosas Me divierte Me divierte No esta versión Que estamos viendo Ante la guaira Volviendo a lo que vos decías Sergio Que si ya no está ganando A ver Hace un par de partidos Que Racing ha Decaído un poco En su nivel Un poco En su nivel De nueve puntos Está en siete y medio Ocho Ponele Y lo que No voy a prometer No voy a proponer Hoy este debate Pero voy a proponer El jueves Que tenemos Una sección De debates En Espacio AKD Donde nos Hacemos putear Digamos Con el amigo Hacha Pero voy a proponer Lo siguiente No por Racing Solamente Por todos los equipos Del fútbol argentino En particular Y los de Latinoamérica En general Pero yo empezaría A traer Preparadores físicos Europeos Al fútbol argentino Estoy podrido De que se empiecen A elegir torneos Hasta ahora Por eso no lo digo No lo digo Por Racing Porque la verdad Que el trabajo Del preparador físico Que ahora se me escapa El nombre Del preparador físico De Racing El que trajo Fernando Gabo Es espectacular Hace mucho Que no veo A los jugadores Así Aviones Como lo vemos ahora Lo vi mucho tiempo Con el Chacho Codet Lo vi con Castilla En su momento Con Mostaza Merlo Y lo vi con el entrenador Con el preparador físico Las veces que salimos campeones Ni más ni menos No quiero decir Que con esto Vamos a salir campeones Porque tenemos Un buen preparador físico Pero teníamos A Ricchino Con Pizzi Que también Si había algo Que no le podíamos decir Es que el equipo Rendía físicamente Si vos sabés Que con Codet Me parece Que ahí falló un poco Si A lo último A lo último Porque viste Que ya empezaban Con esa joda De empezar a elegir Y Viste Que Como que cayeron En un momento En lo futbolístico Y en lo físico Pero Yo lo que veo Roberto Luzzi ¿Está bien el nombre? Sí, sí Ahí está Roberto Luzzi Exactamente Vos me podrás Estaría bueno Un día sacar Un preparador físico Si El preparador físico De Gao Quiere hablar con nosotros Estaría buenísimo también Sería mucho mejor Pero estaría bueno Hablar con un preparador físico Para preguntar estas cosas Porque lo primero Que a mí se me viene a la cabeza Es Las distancias Que es lo primero Que te dicen todos Acá En América Tenés que ir a Venezuela Por ejemplo Como está independiente Ahora Nosotros que tenemos Que ir a Perú Mañana Y Tenés un viajecito Donde tenés jugadores Que ya Bueno Ya tenés a Auche Que se fracturó El dedo hoy Los jugadores Que ya empiezan A decaer En su rendimiento Merced A que están cansados Ya Ya Racing En su New Wells Las tres que tuvo Fueron más por Jugadores Que se habían quedado Sin pierna casi A Méritos De New Wells Que no se los saco Tampoco Muchos viajes De Europa Del torneo De Europa Son más cortos Que viajes Argentinas Jugando El torneo Argentino No Por eso te iba a decir Por eso te iba a decir Si agarrás Por ejemplo El Real Madrid Que es el que Comúnmente llega A las finales Toda la Champions League Es menos de lo que Racing juega Para ir a Rosario Y todo Por poner un equipo Esa sería una De las cosas No sé Si se puede hacer Algún trabajo Diferente Para que los jugadores Porque Yo lo veo acá Todos los jugadores Que se quejan No Porque no podemos La doble competencia Y la triple competencia Y bla 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 Y cuando van a Europa Yo veo que Benzema Juega todos los partidos Que Lautaro Martínez Sinimar Lejos Juega la Copa Italia La Copa del Rey La Champions League Juega todo Y no se queja Entonces no entiendo Por qué acá En América En Latinoamérica Siempre el problema Es ese de la doble competencia Acá hasta ahora Gago está demostrando Y lo banco Y en esta lo voy a defender A capa y espada Porque yo siempre dije Yo prefiero quedarme eliminado Perdiendo 8 a 0 La Copa Libertadores O la Copa de la Liga O lo que sea A tener que decir No bueno Sabes que Tiro la Copa La Copa Argentina La pierdo La juego con la cuarta división Y que me hagan Dos goles Y decir bueno Viste te jugué con la segunda división Y me ganaste y me hiciste dos No Yo prefiero perder 8 a 0 Con todos los jugadores Con Copetti Con Chancalá Y con mi pollo Jonathan Gómez Con el ojo Sozigal Y jugando todos los partidos Hasta que se rompan Todo A eso que te acabo de comentar Sergio No sé si Te sirvió lo que te acabo de decir Los partidos No son tan seguidos Como antes Porque tenías dos torneos Que jugar un torneo Un semestre Y otro torneo Del otro No modificó esto O sea como que Ya son varios años Que están jugándose así Y seguimos quejándonos De lo mismo Todavía Entonces No sé No ayudó Me parece Esa cuestión O por lo menos No fue tenida en cuenta No Yo creo que hay varios factores Por eso está bueno Lo que decís Habría que hablar Con un preparador físico Estaría buenísimo Porque nos va A deshaznar un montón En estas dudas Creo también Aparte de las distancias Que me parece Que es un tema fundamental No es un tema menor Un tema fundamental Me parece también A la cuestión de preparación Sin dudas En este sentido Tiene que haber Si no No sé Me parece que Echarle la culpa Exclusivamente A las distancias Me parece demasiado Sí, sí No, obvio Algún trabajo debe haber El almanaque también El calendario También tiene que Que cambiar Como vos decías Son muchos factores Que hay acá Que en Europa no Porque en Europa Ya están jugando Este torneo Ya saben el otro Cuando lo van a jugar Qué fechas lo van a jugar Y salvo que haya un terremoto No cambian la fecha Así que bueno También eso También influye Y también comandan Todo ellos También Estamos al merced De Europa siempre Ellos tienen todo armado Porque se hace Como ellos quieren Y después América muchas veces Se acomoda Estamos hablando De los libros de paz Estamos hablando De cuando juegan Los torneos Digamos que también Eso hay que tenerlo en cuenta Y hay que También saber Qué pasa eso Sí Manucha acá nos dice En lo que más nos superan Los europeos Es que en la En la infraestructura Que usan para entrenar Somos Rocky Contra el ruso Tira Manucha Sí Tiene razón Sí Son cosas O sea Por eso digo Estaría bueno Hablar con un preparador físico Para que él Nos junte Nos englobe Todas las razones Por esto Por esto Por esto No se puede Hay que en un momento Elegir Bueno listo Entonces yo ya después Digo Bueno listo Ya está Es muy barata La comparación Que voy a hacer Pero me parece Que es mío Lo que acá Nos comentaba Manucha Es Nosotros tenemos Hablando de deportes En general Donde Argentina Claramente Es equipo chico Por decirlo de alguna forma En los Juegos Olímpicos La verdad Que lo que sucede También es No tenemos malos Entrenadores No tenemos malos Deportistas Lo que no tenemos Es infraestructura Sí Obvio Obvio También Claro También entra También También un tema No menor El tema de la alimentación Desde chicos Los europeos Morfan Fideo desde pibe Y nosotros Tenemos pibes Santiago del Estero Que no morfan Hasta los 10 años Que se van a probar Un club Y ahí ya perdiste 10 años De preparación física Que a la larga Después te va Te va marcando En lo físico Digamos Estamos perdidos Sí, sí, sí Básicamente Estamos perdidos Hay muchas cosas Que tenemos que No sé si cambiar Si no Ver Sí, cambiar La palabra Pero digo Muchos puntos Sueltos Que nosotros Por ahí Tocamos varios Y por ahí Dito dice No, ¿sabes? Todo lo que dijeron Es una pelotudez Y no se puede hacer Por esto Listo Tenés razón Amigo Y nos callamos Dale Nos vamos a la pausa Sí, porque Viene la estrella De la emoción Vamos a darle El tiempo que lo merece Sí, señor Yo quería estirar Igual más que nada Porque el señor Fede Roncino Se fue No hay nadie Para el pase después Entonces quería Llegar a un minuto Digamos Tipo y 40 Ahí le damos A esos 20 Que le quedan al Rama Por eso ¿Vos te vas a conectar O te vayas? No, no Los dejo ahí con Rama Tranquilo Eres un hijo de pozo Está bien Siempre Bueno, los voy a disfrutar De afuera Como siempre me gusta Escuchar y divertirme Con lo que trae Rama Que es siempre Muy auspicioso Para el programa Bueno, excelente Entonces te despido Sergio Nosotros nos reencontramos Después del bloque Con Pases Racing Y vamos hasta el final Porque como dijimos Bueno, no sé Pará Yo traje Pink Floyd Ahí para escuchar Sí, vamos a escuchar a Pink Floyd Para hacer el rebuscado Pero primero te quiero preguntar Algo a vos A ver ¿Cómo lo notás a Diego Para conducir la noche de Racing hoy? Lo dejaron solo Quiero decir Voy a estar muy sincero Muy sincero A ver Demasiado bien Bueno Demasiado bien Mirá, se puso a llorar Me emociona Se emociona ¿Por qué vamos a escuchar A Pink Floyd, Sergio? No, este rebuscado igual Iba a tener O sea Iba a que No tenemos tiempo Porque lo vamos a hacer En otro momento Además no está Roncino Que era el que me iba a desafiar Ah Pero iba a ayudar A hacer que ustedes me tiren No Canciones Y yo las rebusque Al instante Porque yo ya tengo mi máxima Que cualquier canción Se puede rebuscar A partir de Racing Lo que vamos a escuchar Es Pink Floyd En este momento Y es la canción One of these days Ah, mirá que inglés Que es el disco Middle del año 1972 De 1971, perdón Y un año después O sea Hace exactamente 50 años Más o menos Mirá Más o menos digo Porque no es exactamente hoy Pero sí 50 años La banda Hizo un documental Que a su vez Era un show Muy emblemático En vivo En unas ruinas En Italia ¿No? Unas ruinas De un antiguo Anfiteatro romano Que fue como Estas fueron las canciones Emblemáticas De ese momento Y a su vez También es la canción Que hace cambiar Un poco el estilo De Pink Floyd Que era más psicodélico Y se volvió Más como lo conocemos ¿No? Al día de hoy Y bueno Esta canción One of these days Es parte de este show Y este show Yo les cuento Como decías Se hizo en unas ruinas En Italia Y se llama En vivo En Pompei ¿No? Se llama Ah, Pompeya En Pompeya En vivo En Pompeya Exactamente Pero Pompeya Se dice Pompei En inglés Pompei Ah, no, no Tenemos un jugador No, sos un aqueroso Sos un aqueroso Pompei, Pompei Sos un aqueroso Sos un aqueroso Sergio Gran jugador Que viva por la banda izquierda Ha jugado de 3 Muchos partidos ¿No se acuerdan? En lugar de Sergio Zanetti Que merecía no jugar El 6 a 4 con Boca Lo jugó de 3 El 6 a 4 con Boca Jugó de 3 Cuando lo echan a Zanetti Exacto ¿No se acuerdan? Que Racing ganaba 3 a 0 Para hacerle 10 Y bueno Zanetti Se hace expulsar Y bueno Ahí termina 3 a 2 En primer tiempo Igual después Me cagué todo Quiero decir Y se pusieron 3 a 2 Fue duro Fue duro Yo había prometido Porque mi viejo dijo No, si le hacemos 10 No sé que a mi viejo Dejo los cigarrillos Bueno, lamentablemente No dejó nada Iban 11 minutos ¿Cuánto Racing ganaba 3 a 3 Yo dije Si Racing le hace 10 goles a Boca Porque tranquilamente Le podía haber hecho Aparte Le podíamos haber hecho 8 En un momento Que el mago Capri Hizo un taco Casi lo matan Casi lo matan Yo dije Si le hacemos 10 goles a Boca Nunca más miro fútbol Y bueno El Racing El Racing Gracias. 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 La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Google, viví tu evento deportivo, con pasajes y traslados confiables y seguros, con hoteles para descansar y disfrutar de lo único que te interesa, la final de la UEFA Champions League 2022 en París, Francia, la tierra de Leo Messi. Contactate ahora mismo al 2944-536740 o ingresá a www.gogolsports.com. Con Gogol, viví tu evento deportivo. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022. ¿Y cómo va el partido? Es del año pasado. Ah, repetido. Ah, sí, creo que este lo vi, sí. ¿Argentino contra quién? Es Racing. Sí, ¿pero contra quién? El bicho. Ah. Partidas. ¿Lo puedo llevar con algo más oficial? Sí. ¿Podría pasar un minuto al baño? No. ¿No? Bueno, no lo dejaron pasar al baño al querido oficial y al que sí lo dejamos pasar, pero al estudio de Reynaldo Carlos Merlo de Racing Online, siempre desde su casa. Un día tiene que venir acá, ya ha venido al estudio de Punto Cero, nuestra anterior casa. ¿Por qué no viene a Racing Online? Digo yo, ¿no? Él que es un hombre que viene en un batimóvil, se baja, saca su Robin, le da un beso, lo despide y entra raudamente al estudio estadio de aquí de Racing Online. Buenas tardes, buenas noches casi ya, querido Rama Afonso, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Pero excelente. ¿Vos estás bien? Yo estoy muy bien. Me encanta. Estoy esperando a ver si me vas a cargar por mi seriedad o ya pasó eso. No, ya estoy acostumbrado a que estés serio y te quiero así, te quiero así como sos. ¿Vos me querés así como soy yo? Por supuesto, por supuesto. Me encanta, me encanta. Claramente. Me encanta eso. ¿Y a Bieler lo querés más que hizo el gol 1000 de Atlético Tucumán, de Atlético Rafaela o lo querés menos ahora? Gol 1000 de Atlético Rafaela en la cancha de Rafaela. Una locura, ¿lo gritaste muy fuerte? No, me quedé un par de días, no podía hablar. Mirá, mirá. Sí, 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 sí. Y yo imagino la emoción que has tenido. Escuche, yo me llevo a poner el pantalón que usa todo achupinado Eduardo Domínguez y recupero las Malvinas con los botones que van a explotar y se le clavan a los ingleses en el medio de los ojos. Una locura. Ah, y escuchame porque surgió cuando estaba presentando todas las secciones que vamos a tener en el día de hoy, surgió la pregunta de dónde está Santander. ¿Vos tenés el dato de dónde está Santander en este momento? Santander está de suplente en el Bolonia de Italia. Ah, un hijo de... Ah, la está pasando bomba. O sea, Sergio tenía razón en un momento que dijo que estaba en el banco. Yo lo cargué porque yo dije, no, debe estar en Guaraní todavía de titular. No, está de suplente en el Bolonia. Sí. Que próximamente, o sea, la próxima fecha va a jugar con el Inter. Entre lesiones y no muy buen rendimiento no estaba jugando. En el último partido no entró. Sí, bueno, no importa. El chabón está en Italia. Imaginate, vos estás en Elas Verona, por ejemplo, con lo lindo que es Verona, que nunca fui pero uno ve fotos, y sos suplente en Verona. ¿Qué me importa? Si a la fin de mes cobras el cheque, mirás el partido, claro, euros. Hay una nota que le hacen a Franco Zucculini, que estuvo mucho tiempo en Italia, la nota se la hace Fantino, que él cuenta lo que es vivir en Italia, que es un sueño, ¿no? Y claro. Con casas que eran capaces de la época de 1800, y él vivía en una casa así, pero toda moderna. Claro, de adentro tiene la fachada nada más, sí. Claro, la fachada de 1008 y adentro una tele 4K. Y esas dos culturas, digamos, esas dos épocas, es tan lindo a la vista que él se enamoró de Italia y se quiere ir a vivir a Italia. A ver, yo amo mucho Argentina, pero un tiempito estaría. Yo soy muy de extrañar, así que yo no creo que me vaya a vivir a ningún otro lado. Pero digo, estás en Italia, en una ciudad de Hermosa, o Firenze, ponele Firenze, que es una ciudad del carajo. Vas ahí, suplente, entrená, porque hacés lo que te gusta, jugás a la pelota un par de veces, cobras en euros, salís, estás en Italia, estás en Europa, che, gorda, ¿dónde vamos? Vamos a la Torre Eiffel, vamos, tomó el tren y media hora estábamos. Qué sé yo, viste, la está pasando bien tu ídolo Santander también, pero más ídolo tuyo es Biela. ¿Te lo tatuaste ya o no? No, no, tampoco para tanto. ¿Vos tenés algún tatuaje, querido Rama? No, no, no. ¿Te gustaría tener algún tatuaje? No soy de los que le gustan los tatuajes. ¿No te gusta lacerar tu piel? No, si me hiciera un tatuaje sería algo muy chico, muy característico. ¿Cómo qué, por ejemplo, un pinipoy? No, podría ser un escuito de Racing, podría ser... Pero tamaño chico. Claro, claro, algo muy sutil. No una manga como Tinelli, por ejemplo. No, ni loco. ¿Por el dolor o porque no te gusta? Porque no me gusta. No, 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 es que no estoy en contra, ¿eh? Me parece, hay algunos que tienen tatuajes. De hecho, yo tengo un libro de todos los tatuajes de Racing. Ah, mirá. Toda la gente que se tatúa algo de Racing. Estabas con plata y dijiste, vamos a comprar un libro de mierda, dijiste, bueno, de los tatuajes. No, no, está muy bueno. Está muy bueno el de los tatuajes. Hay tatuajes que son una locura. El cilindro entero en la espalda. Oh, ese. Pero cilindro bien hecho, no como está ahora, digamos. No como lo tiene el señor Julio Dress. ¿No tiene el ascensor o sin el ascensor? Claro, sin el ascensor, digamos. Y no hay un ascensor que tapa un mástil. No, no, no. No, está bien, está bien. O sea que es un cilindro bien hecho, no como lo tiene el mantenimiento que está haciendo el señor Julio Dress, que me merece todo el respeto. Pero la verdad que con infraestructura está haciendo agua. Básicamente como el cilindro, ¿no? Así que bueno. Cuando no, Racing jugó bien y en paralelo el cilindro tenía su defecto. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, viste, uno va entrando a ver a la gagoneta y en el camino te vas cruzando con heces de la gente que está arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, pasan esas cositas. Bueno, Rama, vamos a lo que nos compete porque estamos hablando de tatuajes. Yo tengo tatuajes. ¿Vos sabías que yo tengo tatuajes? No. Yo tengo tres tatuajes. Tengo en vista muchos más, pero en este momento tengo tres. Uno que se puede ver que está acá, que es un ancla. Lo tengo en la muñeca. Es un ancla que nos hicimos con mi señora esposa, Lili. Ella tiene la soga del ancla, es una R, y yo una L hace. Después tengo un... Yo empecé con estos tatuajes como vos. Por eso digo, guarda, porque después te haces uno. Y te gusta. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Claro. Bueno, yo dije... Cuando recién sale campeón en el 2001, digo, voy a hacer algo que no me gusta. Porque digo, voy a comer, no sé, una torta de chocolate yo solo. Y bueno, a mí el chocolate me gusta y comer también. Entonces dije, voy a hacerme un tatuaje porque no me gusta, me da miedo. No me gustan los tatuajes. Me hice uno y dije, voy a hacer uno que va a ser para toda mi vida y que va a ser con las dos cosas que me apasionan. Entonces dije, uno de mis ídolos en el deporte es Ayrton Senna. Un brasilero que debería haber nacido en Argentina, ¿no? Sí. Casi le hace... Es muy maradoneano. Es muy maradoneano. Muy maradoneano. Una persona de ese mismo estilo que... Por ejemplo, yo no lo vi a Senna. Y tampoco soy fanático del automovilismo. Lo mejor. Pero a Senna lo querés, ¿viste? Sí, sí, sí. Es un tipo... Yo lo comparo fuera de joda y hasta me han recibido puteadas porque lo estoy comparando con Diego Armando Maradona. No, bueno. Pero para mí es el mismo estilo, ¿eh? Sí, un pilotazo del carajo. Es el mismo estilo. Sí, sí. No es que uno solo lo quiere por lo personal, digamos. No, no, no. Pero Ayrton Senna, como bien dice Rama, es un tipo que traspasa las fronteras, traspasa los deportes. Y de hecho han hecho, perdón por la cacofonía, un programa similar en Argentina y Brasil, acá que lo condujo Bonadeo y que ganó como deportista Maradona. Y en Brasil ganó Ayrton Senna. En Brasil es más querido Ayrton Senna que Pelé, querido. Sí, sí, sí. Es la que va, es la que va. Y bueno, lo que yo te decía, me dije, bueno, voy a hacer dos cosas que... Mirá, acá llegó con delay la querida Manucha que nos está escuchando. Dice, ¿cómo va a tener de hidro a Bieler? Y bueno, viste, cosas... Es así. Rama es así. No, limpia mi nombre, limpia mi nombre. No, no, si vos lo amás a Bieler. Pero digo, bueno, Ayrton Senna, tengo la cara de Ayrton Senna con la gorrita de la Fórmula 1 y en el fondo, como si fuera un fondo, un horizonte, el escudo de Racing. Me gustó. Quedó medio una prostituta Ayrton Senna, porque yo tengo un lunar ahí y le quedó un lunar acá como si fuera una prostituta, como Cindy Crawford quedó. Como Marilyn Monroe. Como Marilyn Monroe quedó Ayrton, pero bueno. Y después tengo un cabalino rampante en la pantorrilla derecha. Yo soy fanático de Ferrari, pero nunca me voy a tratar un carajo rojo. De hecho... Estás coleccionando, lentamente estás coleccionando, y cuando menos nos demos cuenta, Candettinelli 2.0. Bueno, ese es el miedo mío. Un cuello todo negro. No, yo no me haría cosas visibles por una cuestión de laburo y aparte porque no me gusta. Yo lo quiero tener para mí. Claro. La espalda me haría alguna cosita, pecho. Mirá que tengo pecho. El de la roca, viste, que es todo un tribal acá en la teta. Sí, no sé si es un tribal, pero me gustaría hacerme, por ejemplo, un micrófono de radio. Ah, mirá. El típico, el rectangular. El de Radio Nacional, digamos, es el típico. Claro, no el de Racing Online, que son muy buenos, pero para eso no me hago nada. Así que, bueno. Así que, bueno, Rama, vamos con los ex Racing, con lo que tengas preparado. Bueno, podemos pasar porque no hay noche de Racing. No lo va a conducir. Digo, Digo, no tiene mucha gana de conducirla, dijo. Así que nos podemos pasar un poco. Y limpia vos tu nombre, Jack. Me imagino que no. ¿Bieler no hizo gol este fin de semana? Yo voy a decir la realidad. A ver. Mi defensa de Bieler. Yo creo que Bieler... Perdón, perdón, Rama, porque lo está cagando a pelotazo la Guaira Independiente de una manera impresionante. ¿Quién está jugando en la Guaira? Carlito Solce. Claro, Carlito Solce. Que ni la tocó todavía porque Independiente ni atacó. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, a ver. Vamos a limpiar tu nombre. No, mi nombre... A ver. Yo, la única definición que tengo de Bieler es que es un tipo que dentro de lo que fue ese Racing cumplió, no sé si como se esperaba, pero no fue un desastre. Es lo único que puedo decir. Yo coincido con vos en eso, ¿eh? Porque hizo 16 goles en Racing. No muchos hacen 16 goles en Racing. Lo que pasa es que ahora estamos muy dulces, estamos acostumbrados a Bou, a Dicha, ¿eh? Qué sé yo, que vienen y hacen muchos goles, pero bueno, no le fue mal. Lo que pasa es que él vino con goleador de la Copa Libertadores, lo querían muchos equipos, lo querían Boca y River, la Nuskas y lo Birla. Era para un 10.6-7 con toda la fúrica. Claro, entonces, viste, la Nuskas y lo Birla último momento, entonces vino con todos los pergaminos en un Racing donde tenía a Auch en su mejor momento, donde tenía a Lubercio que estaba andando bien. Tenía un lindo equipo Racing en ese momento. Sí, sí, sí. Así que bueno. Es mi definición. Qué bueno. Lo amaste, lo amás. ¿Escuchaste el programa del principio? Sí. Dijimos que vamos a tratar de conseguir a Bieler para que le puedas decir todo lo que sentís por él. Bueno, también me parece bien. Qué que te diga. Yo no te voy a seguir el juego ya porque quedo mal yo después. No, obvio. Vos sos periodista. Vos no podés mostrar tus sentimientos ante un jugador. Bueno, a ver qué tenés preparado para hoy. No, no. Hoy hay varios en Racing. Sí, me imagino. Para eso te llamamos. Hay queridos, hay olvidados y hay quizás por así estilo odiados. No sé. Eso ya queda en el corazoncito. Yo no odio. Yo no odio a nadie. Amo, amo. Yo soy puro amor. Y si jugo un Racing y salgo que haga algo, siempre tiene que estar ahí. Yo lo dije el programa pasado, Rama. Si no le faltó el respeto a Racing, por más que haya jugado un partido, tiene mi respeto. Ahora, después, como San, que le grita los goles a todo el mundo. Ah, bueno, no. A todo el mundo, viste. Putea todo, viste. O Copetti, viste. Copetti todo bien, ¿no? Que ahora se gole por todos lados. Van Basten, parece. Pero que hace los goles. Está nada de hacer callar de vuelta al hincha de Racing. Todas esas boludeces a mí no me van. Pero si soy respetuoso. Yo creo que Copetti hizo un cambio. Yo no sé si va a volver a hacer eso. Bueno, no sé. Esperemos que sí. Esperemos que siga intercambiando camiseta con los nenes que los saludan. Esperemos que tome ese perfil. Y yo creo que si entrecase goles y toma ese perfil, se va a redimir de estos pollillos y todo eso rápidamente. Es que lo que pasa es lo siguiente, Rama. Yo lo he dicho, se lo dije a Sergio. Que ahí, bueno, tenemos... En el programa tenemos al fan de Bieler, que es Sobó. Y tenemos al fan de Copetti, que es Sergio. Yo le dije, mientras... En tanto y en cuanto... Hoy se sacaba a agarrar una pelota. Nunca lo había agarrado una pelota. Me emocioné mucho. Porque claro, en Racing nunca agarró una pelota y ahora agarró una. Tremenda. En tanto y en cuanto, él corte relación con su representante. Es un divino. Es un dulce de leche. Ahora, cuando el representante empieza a hablarle uno, dos, tres días, empieza a hacer boludeces. Entonces, cuando lo vean haciendo boludeces, es porque habló con el representante. No le tiren a matar a Copetti porque es un buen muchacho. Es inocente. Yo creo que, al notar que dentro de lo que fue en los últimos partidos y todo eso, yo creo que se comió un poco el personaje y cuando Racing estaba medio mal, dijo, eh, a mí no me pueden decir nada porque yo estoy haciendo gol. No, por Dios. Un error. Un error. Y bueno, lo terminó pagando porque el 90%, 80% de las redes sociales estuvieron en contra de él por el topo Gillo y por todas esas cosas que hizo. Pero después cambió una faceta, metió gol, lo festejó bien, fotos con los hinchas, intercambios de camisetas. Yo creo que está cambiando, creo que se dio cuenta que le conviene más rendir y participar amistosamente con los hinchas que rendir y demostrar de que a mí no me pueden decir nada porque yo soy el que hace el hombre. Creo que se dio cuenta o alguien le dijo y creo que eso es positivo a nivel visual y a nivel grupal, porque tampoco está bueno tener un compañero que se agranda en una situación en su momento mala. Hoy en día la situación es buena y cualquiera es importante. Totalmente. Bueno, entonces vamos con los odiados, los amados, ¿cómo es? Los odiados, los amados y los olvidados, porque hay de todo. Vamos con los amados primero. Arrancamos, por ejemplo, un amado, bueno, más que amado, Lautaro Martínez. Sí. La victoria del Inter contra Roma ganó 3 a 0, metió un gol Lautaro. 3 a 1. Después, bueno, acá hay un olvidado, no creo que sea odiado, Martín Pérez Guedes. Ah, Martín va a jugar mañana con nosotros. Está en el Melgar, Melgar ganó 3 a 1 Deportivo Municipal, Martín Pérez Guedes metió un gol, seguramente juegue mañana. Seguramente tengo un partido aparte, así que ojo, porque los que tienen un partido aparte suelen ser Neymar 2.0. Bueno, que no jodan. Tres patadas y ya fue, se acabó todo. Bueno, sí, 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 pero bueno, vamos a ver. La copa se juega así, Rama. Ojo. Después acá hay unos que ya quedan cada uno, Walter Montoya. Walter Montoya, sí. A ver, si nos quedamos con el último partido del que fue la copa, el torneo, el trofeo de campeones, donde hizo un gran partido, donde fue la figura para mí junto con Roja, ¿no? Dos puteados, dos puteadísimos, y nos hicieron ganar la copa esa vez. Sí, sí, ese partido lo jugó muy bien, le metió un gol independiente. Rosario le ganó tres a cero independiente para hundirlo un poquito más todo el día. ¿Lo gritó usted? ¿Lo gritó o no? Eh, sí, sí. Además fue lindo gol, le pegó con el par dentro. No, vos, vos, vos si lo gritaste. Ah, si yo lo grité. Sí. No, 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 no lo odio ni, para mí es un olvidado. Es un olvidado, bien. No, no, ni odiado ni amado. ¿Sos de gritar los goles vos fuerte o no? Eh, los de Racing, sí, dependiendo cómo va el partido. Ah, si va cuatro a cero y hacia el quinto no lo gritás, como Roja, por ejemplo. Lo festejo, lo festejo muy relajado. Relajado. Sí. ¿Sos de mirar los partidos con tus viejos, solo? Eh, solo. Solo. Bien. ¿Te descontrolás o de putear? Depende de la situación. Cuando le ganamos a Riven en el 2014 con el gol en contra a Fenemori, rompió un frasco. No me di cuenta, movió un mueble de la mierda el frasco. Uy, perdón. ¿Rompió el frasco? No, acá puteamos igual. ¿Rompiste un frasco? Ah, bueno. Se fue el frasco, voló el frasco. Ah. ¿Qué frasco? ¿De qué te hablan? Sí, sí, sí. Cuando metió el centurión. ¿Pero de qué frasco estás hablando, Rama? Desapareció. ¿Qué frasco? ¿Qué pasó? ¿Qué frasco estás desaparecido? Un frasco que había en un mueble. Ah, jajaja. No, porque sí. ¿Desapareció el frasco? ¿Qué frasco? ¿Qué está hablándote, muchacho? No, no. Moví el frasco. Moví el mueble y el frasco desapareció. Ah, lo tiraste a la vez. El mueble como si fuera una persona. Chau frasco. Desapareció. Hermoso. Hermoso. Bueno, un descontrolado Rama mirando los partidos. Bien. Me gusta. Bueno. ¿Qué más tenemos? Quiero más olvidados. A ver. Panfiel le ganó 3 a 1 a Talleres. Un gol de Zitanich. Un gol de Lolo. Amados. Ambos lo festejaron. Muy fuerte. Vamos cerrando, dicen. Talleres no viene bien. Pará, pará. A ver. Al aire. Pará que el aire nos va a decir el conductor. Tenemos el conductor acá de Lerancho. ¿Qué pasó? No, es que tenemos ya los chicos pidiendo entrar. Ah, ya quieren entrar. Pero sí, igual que se termine el... Sí, obvio, obvio, obvio. No, porque Fede Roncino dijo que sigamos. Vamos rápido, entonces. Vamos. A ver. Entonces teníamos Zitanich y Lolo. Zitanich y Lolo. La victoria de Banfiel ante Talleres 3 a 1. Primero Guillermo Auche en la derrota de General Caballero ante Olympia por 3 a 2. Es un cuadro importante en el equipo paraguayo, querido. Sí. Sebastián Mayorga. ¡Uh! De las inferiores. En la victoria de Estudiantes de Caseros Alvarado. Metió un gol, ganó 2 a 0 el equipo. Un olvidado rotundamente. Mediocampista central. Pablo González. Pablo González. ¿Cómo? Mediocampista central, Mayorga. Mediocampista central. Sí, sí, sí. Y Pablo González jugó un partido con Independiente que lo metieron de 8. Bueno, hoy está de delantero, digamos, en Novara. Es que él es delantero. Es el capitán y es un jugador importante en Novara. Si no me equivoco, segundo o tercer ciclo en el equipo italiano. Metió un gol en la victoria de Novara ante Lava Niese por 4 a 0. Santiago Rosales. Un gol en la victoria de Mitra ante San Martín de Tucumán por 4 a 0. ¡Vivo! Eso queda en olvidado, bodeado, dependiendo cada uno. Santiago Rosales. Un juvenil que está muy bien en Chacarita, eh. ¡Ah! La está rompiendo toda, eh. Recontra. Si no hubieron ningún partido Leandro Godoy que todos dicen, no, porque entregamos los juveniles. Bueno, si yo entiendo lo que entregamos los juveniles, pero si algunos juegan, mírenlo, porque Leandro Godoy la está rompiendo toda, eh. Metió un gol en el empate de Chacarita y Quilmes por 2 a 2. Tiene varios goles ya en Chacarita. Está todo el tiempo metiendo un golcito, así que interesante el fobeo. Y por último, Mateo Casierra, que metió un gol en la victoria de Sochi. Por supuesto, Sochi está peleando los primeros puestos. Sochi, juega. Mateo Casierra, de hecho, tengo un dato. Ah, pensé que tenía fondos. Un autógrafo. 10 goles marcados, 4 asistencias. ¡Eh! Maradona de los Cárpatos. Pagaron 1.200.000 euros por él, y hoy está cotizado en 3.5, más del doble. Eh, bueno, bien, bien. Interesante. Acá, hasta acá, todos los goles de los Air Racing, tengo 3 datos, no sé si se da el tiempo, los digo, si no, no los digo. Dame, dame 3, dame 3 rapidito, si no te corto yo. El Novara de Pablo González está primero en el grupo D, en el grupo A de la Serie D de Italia, con 75 puntos, máximo candidato a ganar la Serie D. Bien. El Cibao de Ligüeprichoda, de la Liga de República Dominicana, está puntero, el año pasado había salido campeón. Mirá. Y el escolta es el Jarabacoa de Alan Aciar. No sé si se acuerdan de Alan Aciar. Sí, marcador de punta Alan Aciar. Recontra de inferior, jugó más de inferior que otra cosa, hoy está ahí. Sí. Y por último, un dato que no sé si lo tienen presente. A ver. Maxi Lobera. Sí. Más que nada, está jugando... Maxi Lobera en Racing rindió, uno estaría esperando que esté jugando en Brasil. Sí. O en algún equipo de España. Está jugando en el Omonia Nicosia de Chipre. Ah, claro, porque él estaba a préstamo del Olympiacos. Lo limpiaron y está en Chipre. Ah, qué error. Alguien que yo creo que, si bien jugó muy poco, en Racing rindió muy bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese era un recordatorio, más que nada, para ver cómo, por más que juegues bien, si terminás en otro país, terminás en otro país y no hay discusión. No hay discusión y en Europa no se jode, viste. Acá empiezan a llorar por todos lados, en Europa no se jode. No. Rama, querido, la rompiste una vez más, querido. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias por el tiempo. Sabés que tenés el micrófono abierto para otro día, no siempre el fin de mes. Acá porque Manucha te va a extrañar acá hablando de Bieler, si no. Pues yo ya te dije, si me invitan estoy. Así que cuando vos quieras, vos me avisás y estoy. Me encanta. Gracias, Rama, querido. Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí pasaba Rama Afonso con todo el informe de los ex Racing y sus locos informes con los jugadores que odiamos, amamos y recordamos. Nosotros llegamos al punto final del programa del día de hoy, el programa 227. Nos reencontramos el martes que viene. No le puedo prometer con quién porque Facu dijo que no venía hoy, hoy vino. Sergio dice que viene y no viene. Roncino, no sé si viene al pase o está. Una locura. Lo quedó que vamos a estar siempre acá. Diego, con las manos mágicas del otro lado, que te saludo, querido amigo. ¿Hoy vas a conducir al final? Estamos todos. Ya de paso los saludamos a los chicos. Está el chino. ¿Están conectados? Yo los puedo saludar. Saluda al chino. Buenas noches, señor Acosta. ¿Cómo le va? Está silenciado. Ya arrancó mal. Así quieren conducir el programa. ¿Se dan cuenta? Le quieren chorear el lugar a Roncino y no saben. Arranca silenciado. ¿Ahora sí lo puedo saludar o no? Perdón, perdón, perdón. Ahí estoy. ¿Cómo le va, señor Acosta? Bien, muy bien, muy bien. Imagina. ¿Estuvo escuchando el programa todo? No, es que te tienen de este lado en stand-by. En stand-by. Ah, es el señor Diego. Igual terminé de hacer ejercicio hace poco. Ah, bien. Sí me interesó mucho. Yo escuché los programas después, con un cierto retardo. Sí. Tanto mental como cronológico. El mismo que tenemos nosotros. El mismo que tenemos nosotros. Sí. Muy interesante. Los seis jugadores. La verdad que me gusta. Sí. Bueno, seguilo. Seguilo a Rama Afonso, que es Pases Racing. Tiene todo. Ahí vas a encontrar cualquiera. Él es fanático de Bieler. Él es fanático de Bieler. Que no escucho nada. Ahora no escuchás. A ver ahí, ahora. Está fisura el control, eh. Sí, sí. Bueno, yo después te dejo anotado acá, donde lo tenés que seguir a Rama Afonso. ¿Para qué pasó? Sí, se cortó. Diego. ¿Penoso están? Sácalo para cuidarlo. Sí, sí, sí. Porque está mal. Ahí está. Bueno. Nosotros nos despedimos. Programa 228 el martes que viene. Recuerden que 19.50 va a haber un sorteito, algo que va a traer el señor Fede Roncino para todos ustedes. Nos despedimos con Sergio Dennis. Diego, querido, hoy te voy a hacer la gran achita que me lo presto para los martes. Diego, llévatelo. Te quiero tanto, escondo los secretos de tu cuarto. Pinto los colores de tus flores. Soy el hombre que te quiere quitar tus temores y soy yo.